La Universidad de Ciencias Humanas 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 Pero antes, resultan desprezables a nuestros niños docentes que se encuentran en América del Norte. Nos acompaña la doctora Ármica Porta de Pesca, docente e investigadora experta en la matemática analítica, el doctor Juan González, investigador de la matemática analítica y docente en la Universidad de Ciencias Humanas y Tecnología Mundial. Asimismo, nos acompaña la profesora Teresa Fernández, que es la ex asesora de la voz para el proyecto de la UCE y de este grupo de la UCE. La Universidad de Ciencias Humanas El profesor Hernando Alvarado, y su directora de la UCE, usted es muy de la misma pedida. El profesor de el equipo de Guanta, y nuestros amigos de la mesa, Juan González y nuestra directiva profesora Ana de San. y es solamente un amigo un poco como representante acá, también para tratar del Poderístico del Procreso y del Grupo de Capacita, para mostrarles un poco la historia de cómo tenemos el agrado y el honor de tener acá una vez más. Y además, nos conocen a más como todo el equipo, como los primeros, como los hermanos de abril, pero hace más de un año, en el Poderístico del Procreso comenzamos a revisar todo lo que era la propuesta publicitaria en los grupos de reformas y además, todos los legalismos y cambios que había en el mundo acerca de la matemática. Además, aparte de lo que un día con el estudio de un estado ocurriendo en el nacional, el 25% de los chicos evaluados por la adolescencia están alante y en el óptimo, es decir, el 25% de los chicos están alante y en el óptimo, es decir, el 25% de los chicos están alante y en el óptimo. Una de las soluciones que se encuentran en varios currículos en el mundo, como los de Alemania, currículos de Costa Rica, y la lucha que a pesar de nuestras vidas, como base, la matemática realista. En este camino de búsqueda, buscamos a Ana Rezán, una referente en matemática en la región. Ana ha producido mucha investigación con su equipo, una gran cantidad de literatura, pero no es una literatura teórica, es una literatura que sustenta lo que significa la matemática realista con una didáctica realista. Desde el año pasado, hemos tenido la suerte de comprar comida, prácticas de tecnología, un asunto que no hubiera podido ser hecho hace unos 10 años, pero que logramos hacerlo en el año 2015, y fue un aporte para los profesores de Trabajo Prezo. Y este año, tenemos la suerte de haber logrado, a través de un esfuerzo muy importante del colegio, haber logrado traer a Ana Rezán, junto con su equipo. Esta semana tuvimos una semana intensa en el colegio, pero el progreso de la situación con los docentes. Y realmente lo que hemos aprendido de esta matemática realista, como una didáctica real, ha sido espectacular. Yo quería comunicarles esto para motivarnos ahora, para escuchar a Ana Rezán, porque realmente es un privilegio tenerla, y es un privilegio escucharla ahora. Entonces, sin más, estimada Ana, te dejo... Perdón, era Juanita. Gracias. 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 Bueno, le voy a agradecer a los asentiones de la casa, al profesor Acarado, y al profesor Álvarez, y a los profesores de Hualca, director académico y secretario académico de la Facultad de Educación. También quiero agradecer al profesor Carlos González, y la comunidad que se ha mandado para moderar. Dijimos que no nos peleemos. Decimos que yo ya pensé que iba a tener un moderador. Y también a Teresa por sus palabras, y a Nancy por su presentación. Bueno, les cuento que la idea es que poder presentar hoy el empuje de la educación matemática realista con la mayor realidad y tranquilidad posible. Quiero que, ojalá, se puedan llevar a una visión clara de esta condición de práctica y les despierta el interés por seguir estudiando y aplicando sus principios y sus retoros curriculares. Esta, primero de todo, les quiero contar, que acá tengo mis colegas muy estrechas, bien dedicadas a mí, pero formamos un grupo que nació en la Patagonia, Argentina, acá en el Rio Negro, en San Carlos de Marilón, en una zona de nados y de contratos, en un grupo de policías. Y en ese lugar vino una profesora de Estados Unidos, yo ya la había conocido en el Ministerio de Educación de la Nación, que se llama Gerina Soltorweb, y habíamos acordado que iba a venir a dar unos talleres, ella trabaja en esta línea didáctica y vino a la invitada a la noche. Ahí, como hechadas y como vio a un montón de gente que dijo queremos estudiar esta línea didáctica. Y así se convirtió que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Vengo que hacer algo más cerca? Yo no sé manejar de la línea didáctica. Bueno, un grupo que se armó y empezó a estudiar desde el año 2000, y seguimos al presente, sobre esta corriente, nacida en Holanda, y que nos pierda y que nos pierda innumerables satisfacciones al implementar su visita. Empezamos a discutirla y nos tornamos así un referente importante dentro de la Argentina y dentro de los países latinoamericanos. porque no hay mucha bibliografía traducida porque el autodipuntador, el profesor Alejandro Ferdinand, es producir alemán pero radicado en Holanda y él escribió el agradecimiento por la amistad que tuvo la Ana con él cuando se tuvo que ir por los nazis, intercedido por los nazis de los que trabajaban en la Universidad de Berlín, él escribió sus tratados fundamentales de educación y los escribió en holandés. El problema es traducir en holandés y eso conservó muchísimo la difusión de esta de esta idea antártica. Por eso quisiera ser clara y que se lleve en el día y voy a expresar mucho que vamos a encontrar en el PowerPoint las expresiones que hoy están dentro para que tratamos de conocer el país aunque no está acá o hagan sus fríos. Este es parte del grupo que no hay que conozcan y este es de Lina y el software y bueno que son un grupo de trabajo que está acá en esta Fernanda y en donde está Silvia acá acá está la foto que está acá. ¿Sí? Pero solo este grupo consiste en un grupo de estudio y de trabajo que se amplió y bueno que en este momento digamos está más o menos necesitario en este número pero que tenemos pensado abrir otro grupo de estudio sobre lo que estamos haciendo. Bueno primero en todo voy a dar las malas noticias porque siempre mejor tener las malas noticias al principio yo les quiero decir que no vengo a traer la solución para nada de la educación matemática de su país ni del mío vengo a traer unas ideas que sustentan en este momento y parece que están dando algunos resultados positivos en las aulas donde se ponen en práctica. Entonces quiero aclarar algunas cosas su fundador que es el doctor Harris pero en tal no es un didáctico no viene en el ámbito de las ciencias de la educación ni tampoco se ha especializado en el didáctico de la matemática es un matemático que ha sido famoso en su época por sus trabajos en teoría de grupos en tomología y en biografía de matemáticos famosos y con una cultura muy amplia y que se empezó a preocupar porque veía en Holanda una enseñanza tremendamente francesista y él no de la matemática y por otro lado veía la invasión que se veía desde Francia con la matemática moderna y él dijo no la matemática moderna no debería estar en las aulas o las mesas porque no podemos empezar con los chicos por el nivel más alto de abstracción tenemos que empezar desde los conocimientos que ellos tengan en su vida y en su entorno para llegar a la abstracción matemática pero no empezar desde eso entonces se creó un montón de enemigos pero se plantó y dijo no y logró que prácticamente en Holanda no entrar a la matemática moderna al ejemplo no es una teoría no es una teoría acabada sus ideas constituyen un marco referencial él dice más bien que es una filosofía la que se utiliza ¿sí? que es una teoría global y qué es una teoría y qué es lo que tiene es que sus principios se apliquen en las distintas ramas y temas de esas ramas en forma concreta entonces los desarrollos que él propone son desarrollos específicos dentro de las distintas ramas de la matemática en álgebra supongamos trabaja específicamente integrante del grupo de investigación trabaja ecuaciones en la matemática cómo se introduce el número supongamos en la escuela inicial y así van quedando como aspectos que sosteniendo los principios genéricos van concretizando esos principios para podernos llevar a los docentes con facilidad su tipo de investigación o de investigación que él sustenta se llama investigación para el desarrollo cultural él no habla en lo que en los detecidos vamos a ver las investigaciones de sillón que él llama la investigación para el desarrollo cultural es para el escuela es para los docentes parte de los docentes y vuelve a los docentes no es una pues me corrobó lo que estoy diciendo con este punto que no es una teoría pura proviene de la práctica y es directamente aplicable a ella es una teoría pragmática pero no por eso es un instrumentalismo mecánico ni reflexivo en ese sentido tiene polémica con otros con otros docentes didactas porque hoy saben ustedes que la didáctica se quiere tomar una ciencia pero está bollando porque es didáctica de la matemática bolla bolla de los departamentos de matemática porque es didáctica y la echan bolla de los departamentos de la ciencia de la educación porque tiene matemática que no sabe qué hacer con ella entonces realmente todavía la didáctica con un ampliado de los departamentos no tiene ninguna de ciencia acabada pero sí tiene muchas ideas y mucho desarrollo teórico de lo sociológico también que puede ayudar a los trabajos nacionales él dice no significa enseñar matemática aplicada sino más bien crear una actitud la actitud de descubrir la matemática donde quiera que sea la investigación en el EPM como les digo no es una investigación para hacer una investigación doctorado y trabajo de alto nivel académico hay desarrollos muy importantes que tienen pero su cometido principal es tengo el convencimiento de la aplicabilidad del método pedagógico solo puede ser demostrado en la práctica no puede ser demostrado por teoría tiene que ser demostrado realmente en el ámbito donde le convierte por otro lado lo que propone siempre los propios que ahora está de moda pero en la misma administración es que se junte muy pulita docentes estudiantes en los grupos de investigación y sean ellos también los que aporten y den ideas sobre lo que se va a desarrollar porque son los que lo viven son ustedes que están en la fichera y saben de qué se trata no repite solamente una conclusión de eso nos ponen realista realista todo el mundo piensa que tiene que salir del mundo físico de la vida cotidiana para él la matemática es tan real como puede ser un evento de la vida social un evento físico o un evento de la vida cotidiana entonces cuando él habla de realidad dice no debe ser entendido aquí en su acepción ontológica cualquiera sea el significado de ese libro antiguo de esta palabra por lo tanto ni metafísicamente ni pensando el platón ni físicamente pensando en la victoria de esa concepción de la realidad de la victoria ni siquiera diría yo psicológicamente sino en el libro sin sentido comúnmente así como uno usa el término siempre visionar sobre él ¿qué es la verdad? la verdad es lo que le llega a uno y le empata porque si no le empata es porque realmente no lo siente y no percibe alrededor de esa realidad entonces él dice no está a cabo a ningún espacio temporal y le pido por favor que lo aclaren esto porque tiene que seguir con una concepción clara porque hay una negralza con respecto a la realista de que tiene que ser algo de hecho que tiene que ser algo perceptivo que tiene que ser algo infusual que provoca del mundo físico de la realidad ¿no? incluye objetos mentales y actividades mentales lo que yo llamé realidad y animación responde a cada vez mayores niveles de sentido común y até estimulados por niveles de lenguaje portiano o años lenguaje técnico ¿por qué? ¿qué pasa? él dice a medida que uno aprende al principio los niños no tienen de dónde agarrarse de los conocimientos matemáticos entonces uno bueno que empieza con contextos cuando empieza un tema nuevo de cuáles los niños o jóvenes no tienen experiencia empiezan con evidentemente situaciones de su entorno para salir a buscar el contenido matemático pero cuando el alumno ya va coseciendo ese contenido matemático eso ya no incorporó por una parte de su propia realidad entonces esa venta se torna motivo de reflexión y de una organización de mayor orden y así entonces vamos jerarquizando el desarrollo matemático ¿cómo lo hace cualquier matemático mismo? las ecuaciones diferenciales son para un matemático de alto nivel son tan reales como pueden ser los números de la banda numérica para los chicos la realidad no se lo sirve como área de la educación sino como pueden la revisar sobre todo al comienzo digamos la realidad del entorno pero después la realidad matemática siempre se constituye como detonante y comienza el estímulo para salir adelante no es como se da en la escuela que se bajan las líneas se dan las reglas se dan las definiciones se dan tres ejemplos se ponen 25 problemas tienen ejercicios de aplicación duro y después se ponen en trabajo a los problemas de aplicación donde se trata de bajar ese conocimiento de la realidad no es algo que dice que dice el proceso cognitivo no comienza con conceptos el proceso cognitivo termina con conceptos entonces vamos a notar eso en su proceso el concepto de modelización que tienen usados igual que se viene en cuenta de moda la modelización la modelización en el sentido que es cierto es una herramienta potente que la matemática acabada tiene para guindar a otras disciplinas sus formas de pensamiento y sus herramientas para poder expresar para poder modelizar para la redundancia las situaciones que se suceden pero de esa modelización no está hablando de la redundancia está hablando de que los alumnos tienen que lograr modelos y son ellos los que modelizan de los modelos surgen de los propios alumnos no vienen impuestos de la matemática de la redundancia entonces dice el modelo es interés de interdial a menudo indifensable a través de cual una realidad o teoría completa es idealizada o simplificada con el fin de volver a su sensible a un tratamiento de la menación autónoma entonces vamos a ver los modelos de trabajo que van a explicar con los chicos para llegar al proceso de formalización que caracteriza a la madre bueno me preguntaron muchas veces si él y gogeada si él y gogeada si él conocía a la madre él trabajaba conmigo aquí él conocía él tenía muy buena su postura es una postura social ¿si? social en el sentido de aprendizaje y aprendizaje social pero tiene una diferencia fíjense acá que el docente desde la MR no es que traiga los conocimientos ya constituidos de la comunidad matemática al aula y él es el mediador para repasar eso a los alumnos sino que el docente desde la MR admite que los medios de simbolización de sus alumnos no se restrigen a los símbolos y procedimientos matemáticos convencionales y los interpreta a partir de un análisis histórico del desarrollo del concepto matemático y no pide el razonamiento informal de los alumnos considerando razonable el uso de los mismos en función de los objetivos que el docente se propone el estudiante cuando se le da un trabajo no se propone el objetivo al más alto nivel al más alto nivel de formánimo hace lo que puede con lo que quiere y empieza a generar conocimiento y ese conocimiento sobre el proceso de reflexión y de impuesta va a ir mejorando hacia la actuación bueno vamos a ver qué pasa en el encuentro ¿no? como ya la historia de la antigua y se pregunta ¿esto tipo no tiene sentido? o ¿hay una suspensión del sentido en este? yo no voy a decir nada si ustedes le digan por favor ¿sí? los chicos elaboran problemas ¿sí? fíjense en la naturaleza de los problemas que elaboran porque los chicos son hijos de los aprendizajes que van a los docentes ¿sí? reproducen y imitan lo que los docentes ya hacen entonces si ustedes se fijan ¿qué sentido tienen estos problemas? ¿verdad? en cuanto al sentido común ¿no? pasamos ahora la visita acá tenemos en los cuadernos en el vista de los maestros por los que tienen los alumnos de la voz los alumnos de la voz tienen un evidente 144 simbolistas y que es el repartiendo en 8 amigos los cometidos de esto ¿para qué son? allá teníamos tres cajones de pollo con los 236 pollo cada uno ¿qué cajones? ¿qué tamaño? ¿cuántos pollo? bajamos en total y si me quedan con mil seis pollo evidentemente el trabajo del contexto la realidad es totalmente artificiosa esas dos le han puesto un adorno que podría ser cualquier cosa podrían ser latas podrían ser bolsas de harina podrían ser vacas podrían ser cualquier cosa que yo cambie vale lo mismo porque el cometido no está en el sentido del problema en sí mismo sino en hacer un pacto que la maestra quiere que ejercice la división otros disparates que no son solo de acá que se encuentran en las fotocopias que sacan de los textos ¿si? el otro día hice una gente en casa un extrajero 10 personas cada uno me damos 5 tarjetas yo no quiero tarjetas yo quiero regalos ¿quién va a llevar 5 tarjetas a una fiesta de cumpleaños le va a dar un chico 5 tarjetas cada uno ¿si? y acá Karen estudió 0,85 horas para el examen y si él estudió 0,50 días ¿qué está haciendo el maestro? ¿qué está haciendo el productor de textos? está tratando de meter lo que él quiere que el chico haga una cuenta forzada y le puso una goma ¿está bien? entonces el contenido el enunciado no le dice nada chico, el chico ahí muestra directamente qué números tiene que vincular y muchas veces se equivoca la congregación de números claro seguimos en alumnos de segundo año de nivel medio ¿ven? observen ustedes cómo se usan los números decimales ¿si? la forzada lo que está la que mostró un cambiamento tenía que entregar 723 y ponga 24 con latas de tomate no entiende nada no tiene sentido bueno sigamos esta es una prueba que se tomó al llegar a una cuando hablamos todavía hace un grupo reciente una profesora dijo yo voy a tomar una prueba para ver cómo calduran con largo de tracción que lo más se les está los chicos hay más de ejercicio pero solamente propongo esto para hacer para hacer para hacer un lugar entonces miren ustedes la cuenta ¿si? 60 dividido un medio tranquilamente le da 30 ¿si? diría narocamente yo acá cuando lo llevo 30 por 1 medio hago 30 por 2 y elimino el medio porque no me conviene ¿si? bueno eso es lo que ya se encontró al inicio de entrada al primer año un grupo de chicos de una escuela de Marinoche seguimos acá ¿qué tratamientos se tiene del del orden de magnitud digamos se necesita el orden de precisión que necesito el tablo entonces bueno José de Beló ganó una costa que consistía en 7 tablas porque hay que dividir 100 que dividió 7 ¿no? y hay que elegir de acá y ella eligió 100 con este problema el resultado va a ser 100 y estamos el total de cobrinos de 100 kilómetros entonces ¿cuánta distancia exacta hay entre cada posta de posta de posta tiene sentido tal que son como 4 decimales de precisión serías no puede ser de kilómetros van a estar midiendo al dotésimo entonces es la falta de la falta de sentido la subvención de sentido que existe en la vida operamos de una forma estimamos globalizamos conceptos en la escuela tiene que ser exacto la gente no se lo pierda porque tiene que saber ¿cierto? no te va a hacer que te va a hacer y cuando aplican el modelo sin sentido de la proporcionalidad llegamos que es un año para tratar de que es el quinto desapareció la persona y está la que no está hecho ya es Silvia que no sabe agregar dos carteles para que viene bueno digamos y acá los docentes porque no se salva nadie no nos salamos de nuevo tenemos una de las características de la pregunta es que no solo resolver el problema sino generar preguntas una parte importante de la pregunta y entonces se le pide un conflicto en una revista común y le pedimos que hagan que genere preguntas ¿no? sí le pedimos de la gracia esta es yerba mate nosotros tomamos la yerba mate se pone en este recipiente que se llama mate se le agrega agua caliente es como una infusión pero particular y se toma con esta bombilla ¿sí? bueno entonces esas son las preguntas que se nos ocurren cuando estaremos en una capacitación de matemática donde uno está pensando que se les pide que piensen cómo se aprovecharía esta lámina para enseñar matemática y miren lo que contén lo que preguntan ¿sí? las trivialidades que preguntan y las imposibilidades que preguntan y eso de qué patrón el paquete de yerba o el mate es una pregunta ¿qué patrón? no tienen mucha intención escolarizamos todo ¿eh? quitamos la yerba por un lado y hacemos una enseñanza equisofrénica el chino por un lado con esta clase y en la escuela otra cosa totalmente vale finalmente con alguna ayuda logramos que algunas cuestiones matemáticas empiecen a aparecer a partir de la de poder observar esta lámina pues ¿qué no sucede en algunas aulas? pero en otras aulas no es así entonces yo les quiero mostrar las aulas por ejemplo las que trabajamos dentro de las aulas donde se trabaja con la corriente de la educación matemática también ¿qué cosa es? ahora tenemos los chicos tienen experiencia de los colectivos del organismo entonces se empieza a trabajar con la decomposición de números se le da un número en este caso se le dio 10 para ver cómo se reparten cómo se reparten las personas en el colectivo otras veces ellos ven que ponen 2 arriba 8 abajo 5 arriba y 5 abajo 4 y 6 empiezan a recomponer las candidatos esto rapidísimo lo comprenden los chicos porque es de la audiencia de ellos y en un poco tiempo ellos escriben 6, 6 para explicar esos ejercicios que pusieron 6 arriba y 6 abajo y otras que se le dicen pero no vamos a ponerlo así porque ellos tienen experiencia en la sociedad de que las cuentas se empiezan si aunque están razonando a un nivel no algorítmico están razonando es decir este 5 yo sé que hay un más que tengo que ponerlo a los de abajo también 5 más 3 me da 8 aunque eso no sea el algoritmo de la suma acabada lo que importa es cómo van creciendo con una rapidez extraordinaria y algunos se lucen con sus ames sociales con números que son mucho más importantes y más grandes de lo que va pensando la maestra pero él sabe ¿no? sabe que 3 más 3 y sabe que los primeros números se suman y los 0 se dejan ahí si no tenemos cabida después de la salud del chico esto pasa de lado directamente sigamos esto fue siguiendo las 5 cuentas esta es una característica de la matemática realista es que una vez que se asumen lo que los chicos saben y se confusa con ellos porque está la interacción que es fundamental en el aula después se define que inventen es decir o inventen para los chiquitos pero se dice producciones propias a eso se pide que los chicos hagan producciones propias es decir hagan datos similar a los que venimos trabajando porque su espíritu deja de alguna forma el estado de comprensión que el alumno tiene respecto del tema y así salieron esta y después a la maestra ¿cómo hiciste esto? ah sobrecorteo ni se hace sobrecorteo en la cabeza él se toma el 12 y le agrega 12, 13, 14, 15, 16 son niños pequeñitos son del primer de los que haces y rápidamente en solo 5 clases trabajan ya con este tipo de operador estamos en el primer de abajo ¿cuántas horas de tiempo por no dar un referente comprensivo a qué quiere decir 5 más 3? el colectivo este tiene otra particularidad que es que tiene es un colectivo en un piso que se ve y todos los chicos conocen que es donde sube y baja sí sube y baja con este colectivo rápidamente bueno los chicos primero dibujan ¿no? este lo hizo sobre las obras en realidad no te asustes pero los que quieren simulicar son las montañas de Mariloche el colectivo va a resolver porque así es Mariloche sí entonces van apareciendo a qué pasa en las paradas y aparece la sube y la resta simultáneamente no se encena la sube a un lado la resta del reloj porque la parada a él que nace naturalmente podemos usar más para evitar los que suben y lo que es socialmente aprovechamos lo social y que después ese estimulo como menos por él porque yo no te pago y así empieza a trabajar esta operatoria con niños pequeños consumen esta circunstancia fíjense que después que se le da ese tipo de trabajo se le dice a ellos que esto de las producciones propias intenten ellos su propio recorredo de correctivo y acá se le propone que lleguen a 5 con 3 estados anteriores esta es la salita 2 estados intermedios y la llegamos fíjense ahí la matemática que hay para niños de primer grado que tienen acá cómo decomone cómo saben que 9 pueden de conformar entre menos 2 y menos 7 cuántas veces tenemos problemas con los alumnos en los ejercicios combinados cuántas veces tenemos en el primer año problemas con los ejercicios combinados eso sabe cómo anular y acá tenemos los reparos inversos los términos 1, 2, 2, 2, 2, 3 sabe que es el 0 el 0 lo usa porque te complete la chica mucho el cálculo no tiene problema sabe que 5,5 se anula con el 10 sabe lo toque sabe anular la resta sabe de cómo corredura y bueno y eso es conceptual no se lo veía nada que el colectivo lo tiene que la baja cabeza cuando no se acorda la gente le dice ¿y qué hacía cuando veía un colectivo? a ver ¿cómo te parece? y el chico de la Universidad de Fiestras Humanales Diego de la Vista de la Vista doctora Ana Cobra Desta doctor Juan González docentes de la Vista Fernández respetables docentes de la Universidad estimados participantes creo a ustedes muy buenas tardes a nombre de Universidades y de las comunidades y de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria e Interculturalidad quiero darles la más popular y emocion bienvenida por su presencia en esta humana conferencia magistral internacional que se realiza gracias al esfuerzo del Colegio de la Universidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades pero antes permítanme respetables a nuestros dignos docentes que se encuentran en la Mesta de Honor nos acompaña la doctora Ana María Cobra de Vista docente e investigadora experta en la matemática artística el doctor Juan González investigador sobre la matemática artista y los estudios de la Universidad de Ciencias y Tecnología UTE asimismo nos acompaña la profesora Teresa Fernández ella es asesora de la bóscara del Colegio de UTE y gerente del grupo trabajador entonces gracias un poco fuerte de esta mañana y dejo a ustedes con las palabras de la maestra Teresa Fernández a quien también otra vez nos movimos que ha sido con los papás buenas tardes a todos el profesor Fernando Alvarado nuestro director académico nuestro hoy es una universidad querida el profesor de mucho que aguanta nuestros amigos en la mesa Juan González y nuestra lectora profesora Ana de Sán y solamente un minuto como representante acá asumiendo la palabra del Colegio del Probre y del grupo de Capacita para contarles un poco la historia de cómo tenemos el agrado y el honor de tener acá Ana de Sán y además no solamente Ana sino todo el equipo con Silvia Pérez y con Fernando Gallego hace más de un año en el Colegio del Probre comenzamos a revisar todo lo que era la procesa curricular que ya venía en un proceso de reforma y además todos los mecanismos de cambio que había en el mundo acerca de la matemática además aparte de lo que ocurría en el Colegio de Ion estaba ocurriendo en mi educación grande el 25% de los chicos evaluados con evaluación censal alcanzan un nivel óptimo es decir el 25% se encuentra por debajo de lo esperado una de las soluciones encontradas en varios currículos en el mundo como los de Alemania currículos de Costa Rica y la luta que al empezar de nuestras lleva como base la más grande realista en este camino de búsqueda buscamos a Ana Rezano una referente en matemática en la región Ana ha producido mucha investigación con su equipo una gran cantidad de literatura pero no es una literatura teórica es una literatura que sustenta lo que significa la matemática realista como una didáctica de ahora desde el año pasado hemos tenido la suerte de contar con ella práctica de tecnología un asunto que no hubiera podido ser hecho hace unos 10 años pero que logramos hacer en el año 2015 y fue un aporte para los profesores de todo el proceso y este año tenemos la suerte de haber logrado a través de un esfuerzo muy importante del religio haber logrado traer a Ana Rezano junto con su equipo esta semana tuvimos una semana intensa en el religio y el otro de capacitación con los docentes y realmente lo que hemos aprendido de esta matemática realista como una didáctica de ahora ha sido espectacular yo quería comunitarles esto para motivarnos ahora para escuchar a Ana Rezano porque realmente es un privilegio tenerla y es un privilegio escuchar a Ana ahora entonces sin más estimada Ana te dejo perdón era Juan gracias 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 bueno le voy a agradecer a los asuntiones de mi casa al profesor el profesor Álvarez y el profesor Álvarez de Hualca y el director académico y secretario académico de la Facultad de Educación también quiero agradecer al profesor Carlos González la voluntad que se ha contado para moderar, dijimos que no nos debieron yo nunca pensé que iba a tener un moderador y también a Teresa con sus palabras y a Nancy en su presentación bueno la idea es que poder presentar hoy el enfoque de la educación matemática realista con la mayor realidad y tranquilidad posible quiero que ojalá se puedan llevar a una visión clara de esta de esta congencia de prácticas y le despierte el interés por seguir estudiando y aplicando sus principios y sus los logros curriculares esta primera de todo les quiero contar que acá tengo mis colegas muy estrechas que se llegaban a mí que formamos un grupo que nació en Patagonia Argentina allá en el río negro en los acampos de Barión en una zona de lados y de contratos y en ese lugar vino una profesora de los bravos didáctica y vino a Barión la invitaba a Barión ahí como de charlas y como vio a un montón de gente que dijo queremos estudiar esta línea didáctica y así se congú un grupo que ¿me escuchan? Sí ¿sí? ¿tengo que hacerlo más cerca? Yo no sé más dejar de un momento bueno un grupo que se armó y empezó a estudiar desde el año 2000 y seguimos al presente sobre esta corriente nacida en Atlanta y que nos invierta innumerables satisfacciones al implementar su su decisión empezamos a discutirla y nos tornamos así un referente importante dentro de la Argentina y dentro de los países latinoamericanos porque no hay mucha bibliografía traducida porque el fundador el Alejandro fue el es lo dice el alemán pero dedicado en Holanda y él escribió en agradecimiento por la amistad que tuvo Holanda con él cuando se tuvo que ir por los nazis interseguidos por los nazis de los que trabajaban en la Universidad de Berlí él escribió sus tratados fundamentales de educación los escribió en holandés el problema es traducir en holandés y eso conservó muchísimo la difusión de esta idea dinámica por eso quisiera ser clara y que se llegue mi idea y voy a expresar mucho vamos a encontrar en el PowerPoint las expresiones propias de él para que tratamos de conocerlo a él aunque no esté acá o a su frío y bueno que son un grupo de trabajo que está acá en esta salgada y donde está Silvia acá está la que está acá ¿sí? pero son este grupo que consiste en un grupo de estudio y de trabajo que después cambió y bueno que en este momento digamos está más o menos necesitario en el número pero que tenemos pensado abrir otro grupo de estudio sobre lo que estamos haciendo bueno primero en todo voy a dar las malas noticias porque siempre mejor tener las malas noticias al principio yo le quiero decir que no vengo a traer la solución para nada de la educación matemática de su país ni del mío vengo a traer unas ideas que sustentan en este momento y parece que están dando algunos resultados positivos en las aulas donde se ponen en práctica entonces quiero aclarar algunas cosas su fundador es el doctor pero evidentemente no es un milagro no viene en el ámbito de las ciencias de la educación ni tampoco se ha especializado en milagro que la mañana es un matemático que ha sido famoso en su época por sus trabajos en teoría de grupos en topología y en biografía de matemáticos famosos y con una cultura muy amplia y que se empezó a preocupar porque veía en Holanda una enseñanza tremendamente jucanicista y él no de la matemática y por otro lado veía la invasión que se veía desde Francia con la matemática moderna y él dijo no la matemática moderna no debería entrar en las aulas o las mesas porque no podemos empezar con los chicos por el nivel más alto de expresión tenemos que empezar desde los conocimientos que ellos tengan de su vida y de su entorno para llegar a las fracciones matemáticas pero no empezar desde eso entonces se creó un montón de enemigos pero se plantó y dijo no y logró que prácticamente de morata no entrar a la matemática moderna a la época no es una teoría acabada sus ideas constituyen un marco referencial él dice más bien que es una filosofía la que su entienda es una teoría global y que es lo que tiene es que sus principios se apliquen en las distintas ramas y temas que es sacada en forma completa entonces los desarrollos que él propone son desarrollos específicos dentro de las distintas ramas de la matemática en álgebra supongamos trabaja específicamente integrante del grupo de investigación trabaja ecuaciones en la anismética como se introduce el número supongamos en la escuela inicial y así van quedando como aspectos que sosteniendo los principios genéricos van concretizando esos principios para poderlos llevar a los docentes con facilidad su tipo de investigación o de investigación que él sustenta se llama investigación para el desarrollo cultural él no habla él no cree en los que vamos a ver las investigaciones de sillón que él llama la investigación para el desarrollo cultural es para el escuela es para los docentes parte de los docentes y vuelve a los docentes no es una y corrobor esto que estoy diciendo con este punto que no es una teoría pura proviene de la práctica y es directamente aplicable a ella es una teoría pragmática pero no por eso es un instrumentalismo mecánico ni reflexivo en ese sentido tiene polémica con otros con otros docentes didactas porque hoy saben ustedes que la didáctica se quiere tornar una ciencia pero está bollando porque es didáctica de la matemática bolla bolla de los departamentos de matemática porque es didáctica y la echan bolla de los departamentos de la ciencia de la educación porque tiene matemática y no sabe qué hacer con ella entonces realmente todavía la didáctica con más que hable en los didáctica no tiene estructura de ciencia acabada pero sí tiene muchas ideas y mucho desarrollo teórico de lo sociológico también que puede ayudar al trabajo nacional él dice no significa enseñar matemática aplicada sino más bien crear una actitud la actitud de descubrir la matemática donde quiera que se aprende la investigación del EMR como les digo no es una investigación decisión para hacer la mediría doctorado y de trabajo de alto nivel académico hay desarrollos muy importantes que tienen pero su cometido principal es este tengo el convencimiento que la aplicabilidad del método pedagógico solo puede ser demostrado en la práctica no puede ser demostrado por teoría tiene que ser demostrado realmente en el ámbito donde le compre y por otro lado lo que él propone siempre los propios que ahora están de moda pero en las medidas de investigación es que se junten publiculistas docentes estudiantes en los grupos de investigación y sean ellos también los que aporten y den ideas sobre lo que se va a desarrollar porque son los que la opinan son ustedes están en las que llenan y saben de qué se trata no repite solamente acá hay una confusión de eso nos ponen realistas realistas todo el mundo piensa que tiene que salir del mundo físico de la vida cotidiana para él la matemática es tan real como puede ser un evento de la vida social un evento físico o un evento de la vida cotidiana entonces cuando él habla de realidad dice no debe ser entendido aquí de su acepción ontológica cualquiera sea significado el servidor a la que usa esta palabra por lo tanto ni metafísicamente ni pensando en Platón ni físicamente pensando en la concepción de los candidatos de la historia ni siquiera diría yo psicológicamente sino entendido sin sentido comúnmente así como uno usa el término sin previsionar sobre él ¿qué es la verdad? la realidad es porque le llega a uno y le impacta porque si no le impacta es porque realmente no lo siente y no percibe alrededor de esa realidad entonces él dice no está a cabo en un espacio temporal y les pido por favor que lo aclaren esto porque tiene que seguir con una concepción clara porque hay una mejoranza con respecto al realista de que tiene que ser algo como esto que tiene que ser algo perceptivo que tiene que ser algo visual que provoca del mundo físico que incluye objetos mentales y actividades mentales lo que yo llamé realidad en evasión responde a cada vez mayores niveles de sentido común y hasta estimulados por niveles de lenguaje cotidiano o años lenguaje técnico ¿por qué? ¿qué pasa? él dice a medida que uno va a aprender en el principio los niños no quieren tenerlo de agarrarse de los conocimientos matemáticos entonces uno bueno empieza con contextos cuando empieza un tema nuevo de los cuales los niños son jóvenes y no tienen experiencia empieza con evidentemente situaciones de su entorno para salir a buscar el contenido matemático pero cuando cada uno ya va coseciendo ese contenido matemático eso ya no incorporó forma parte de su propia realidad entonces esa venta se torna motivo de reflexión y una organización de mayor orden y así entonces vamos jerarquizando el desarrollo matemático ¿cómo lo hace cualquier matemático mismo? las ecuaciones diferenciales son para un matemático de alto nivel de mismo son tan reales ¿sí? como pueden ser los números de la banda numérica para los chicos la realidad no solo sirve como área de la educación sino como puede la revisar sobre todo al comienzo digamos la verdad del entorno pero después la verdad matemática siempre se constituye como detonante y comienza el estímulo para salir adelante no es como se da en la escuela que se bajan las líneas se dan las reglas se dan las definiciones se dan tres ejemplos se ponen 25 problemas tienen ejercicios de aplicación duro y después se ponen tres o cuatro problemas de aplicación donde se trata de bajar ese conocimiento de la realidad no es algo de eso que dice el proceso cognitivo no comienza con conceptos el proceso cognitivo termina con conceptos entonces vamos a notar eso en su proceso el concepto de modernización que tienen usados igual que el primer que está de moda la modernización es una modernización en el sentido que es cierto es una herramienta potente que la matemática acabada tiene para guindar a otras disciplinas sus formas de pensamiento y sus herramientas para poder expresar para poder modernizar para crear la redundancia las situaciones que se presentan pero de esa modernización no está hablando probablemente está hablando de que los alumnos tienen que lograr modernizó de ellos lo que modernizan de los modelos surgen de los propios alumnos no tienen impuestos de la matemática de abuelo entonces dice el modelo es interés de interviario a menudo indispensable a través de una realidad o teoría completa es idealizada o simplificada por el fin de volver a su sensible a un tratamiento de la educación natural entonces vamos a ver los modelos de trabajo que van explicando los chicos para llegar al proceso de formalización que caracteriza a la madre bueno me preguntaron muchas veces si él y gogeaba nací y gogeaba sí él conocía a la madre él trabajaba conmigo aquí él conocía él tenía muy buena su postura es una cultura social ¿sí? social en el sentido de aprendizaje y aprendizaje social pero tiene una diferencia fíjense acá que el docente desde la LR no es que da nada los conocimientos ya constituidos de la comunidad matemática al aula y él es el mediador para repasar eso a los alumnos sino que el docente desde la LR admite que los medios de simbolización de sus alumnos no se restringen a los símbolos y procedimientos matemáticos convencionales y los interpreta a partir de un análisis histórico del desarrollo del contexto matemático y de razonamiento informal de los alumnos considerando razonable el uso de los mismos en función de los objetivos que el estudiante se promueve el estudiante cuando se le da un trabajo no se propone el objetivo al más alto nivel de forma mínima hace lo que puede con lo que tiene y empieza a generar conocimiento y ese conocimiento sobre el proceso de reflexión y de ir de cuenta va a ir mejorando hacia la actuación bueno vamos a ver qué pasa en el cuello ¿no? uno ya va y está en la sala de la antigua y se pregunta ¿estos chicos no tienen sentido? o hay una suspensión de sentido en el cuello yo no voy a decir nada ustedes me digan por favor ¿sí? los chicos elaboran problemas ¿sí? fíjense en la naturaleza de los problemas que elaboran porque los chicos son explicados de los aprendizajes que vamos a hacer ¿sí? reproducen y imitan lo que la docente ya hace entonces si ustedes se fijan ¿qué sentido tienen estos problemas? ¿verdad? en cuanto al sentido común ¿no? vayamos ahora la visita acá tenemos en los cuadernos en vista de los maestros por los que tuvimos alumnos de la bota los alumnos de la bota tienen 9000 344 figuritas y que se repartieron en 8 amigos los cometidos de esto ¿para qué son? allá teníamos 3 cajones de pollo con los 236 pollo cada uno de cajones de tamaño ¿cuántos pollos? bajaron en total y si metieron 2.006 pollo evidentemente el trabajo del contexto la realidad es totalmente artificiosa es adorno y han puesto un adorno que podría ser cualquier cosa podrían ser patas podrían ser bolsas de harina podrían ser patas podrían ser cualquier cosa que yo cambie vale lo mismo porque el cometido no está en el sentido del problema en sí mismo sino en hacer un pacto que la maestra quiere que ejercice la división otro disparate que no son solo de acá que se encuentran en las fotocopias que sacan de los textos el otro día hice una gente en casa 10 personas cada uno me damos 5 tarjetas yo no quiero tarjetas yo quiero regalos ¿quién va a llevar 5 tarjetas a una fiesta de cumpleaños le va a dar un chico 5 tarjetas cada uno ¿sí? y acá cada uno le estudió 0,85 horas para el examen y si él estudió 0,51 días ¿qué está haciendo el maestro? ¿qué está haciendo el productor de textos? está tratando de meter lo que él quiere que el chico haga una cuenta forzada y le puso un agosto ¿todo? entonces el contenido el enunciado no le dice nada al chico el chico ahí busca directamente qué números tiene que vincular y muchas veces equivocan la congregación que dice digamos seguimos en alumnos de segundo año de nivel medio ¿eh? observen ustedes cómo se usan los números decimales ¿sí? la forzada lo que está la que usó un cambiamento tenía que entregar 723,24 con latas de tomate no entiende nada no tiene sentido bueno sigamos esta es una prueba que se tomó a llegar a una cuando damos todo el día a un grupo reciente una profesora dijo yo voy a tomar una prueba para ver cómo calculan con largo de fracción y lo más en el estado los chicos hay más ejercicios pero solamente propongo esto para los conferentes para los llevar muy largo entonces miren ustedes la cuenta ¿sí? 60 dividido un medio tranquilamente le da 30 ¿sí? y analogamente yo acá como no lo sé 30 por un medio hago 30 por dos y elimino el número porque no me conviene ¿sí? bueno eso es lo que ya se encontró al inicio de entrada del primer año un grupo de chicos de una escuela de Marinoche seguimos acá ¿qué tratamiento se tiene del orden de magnitud digamos se necesita del orden de precisión que necesito el campo entonces bueno José de Beló ganó una costa que consistía en 7 cartas porque hay que dividir 100 dividido 7 ¿no? y hay que elegir de acá y ella eligió 100 con este problema el resultado va a ser 100 estamos el total de cobrinos de 100 kilómetros entonces ¿cuánta distancia exacta hay entre cada costa de costa y costa tiene sentido ¿también eso como 4 decimales de precisión sería no puede ser de kilómetro van a estar midiendo al décimo entonces es la falta de la falta de sentido la subvención de sentido que existe en la escuela en la vida o que hagamos una forma estimamos organizamos conceptos que en la escuela tiene que ser ella la gente no se lo pierda porque tiene que saber ¿cierto? no te va a hacer que te va a hacer lo mismo que estamos haciendo dieta y en un mes se bajó 8 kilos y si continúa la vieja y esta es una luna del profesorado porque es una luna del profesorado ¿sí? cuando aplican el modelo sin sentido de la proporcionalidad llegamos que es un año para tratar de traerse el quinto desapareció la persona y está choco la que no está choncha es Silvia que no sabe aplicamos carteles para que viernes bueno sigamos y acá los docentes porque no se salva nadie no nos hablamos primero una de las características de prebundar es que no solo resolver problemas sino generar preguntas una parte importante de la persona entonces se le pide una revista en una revista común y le pedimos le pedimos que haga que genere preguntas ¿no? sí le pedimos que se le agracias esta es yerba mate nosotros tomamos la yerba mate se pone en esta resistencia que se llama mate se le agrega agua caliente y es como una infusión pero particular y se toma con esta bombilla ¿sí? bueno entonces esas son las preguntas que se nos ocurren cuando estamos en una capacitación de matemática donde uno está pensando que se les pide que piensen cómo se aprovecharía esta lámina para enseñar matemática y miren lo que conté es lo que te gusta las trivialidades que preguntan y las imposibilidades que preguntan eso de que patrón el paquete de yerba o el mate es una pregunta capciosa no tiene ningún sentido escolarizamos todo ¿eh? entonces quitamos la vida por un lado y hacemos una enseñanza esquizofrénica el chino colocado con esta clase y en la escuela otra cosa fundamentales finalmente con alguna ayuda logramos que algunas cuestiones matemáticas empiecen a aparecer a partir de poder observar esta lámina fuerte ¿qué no sucede en algunas aulas? pero en otras aulas no es así entonces yo les quiero mostrar las aulas por ejemplo las que trabajamos dentro de las aulas donde se trabaja con la corriente de la educación matemática reina ¿qué cosas hay? tenemos los chicos tienen experiencia de los colectivos del organismo entonces se empieza a trabajar con la decomposición de números se le da un número en este caso se le dio 10 para ver cómo se reparten cómo se reparten las personas en el colectivo otras veces ellos ven que ponen 2 arriba 8 abajo 5 arriba y 5 abajo 4 y 6 empiezan a recomponer la cantidad esto rapidísimo lo comprenden los chicos porque es de la violencia de ellos y en poco tiempo ellos escriben 6, 6 para explicar esos ejercicios que pusieron 6 arriba y 6 abajo y otras que se dicen pero no vamos a poner así porque ellos tienen experiencia en la sociedad de que la gente hace que el mal si aunque están razonando a un nivel no algodítmico están razonando es decir este 5 yo sé que hay más que tengo que poner a los de abajo también 5 más 3 me da 8 aunque eso no sea el algodítmico de la suma de abajo lo que importa es cómo van creciendo con una rapidez extraordinaria y a cómo se lucen con sus ameres sociales con números que son mucho más importantes y más grandes de lo que va pensando la maestra pero él sabe ¿no? sabe que y sabe que los primeros números se suman y los 0 se dejan ahí si no le damos camina a la escuela en el desarrollo del chico esto pasa del agua directamente sigamos esto fue siguiendo las 5 cuentas esta es una característica de la matemática realista es que una vez que se asumen lo que los chicos saben y se confusa con ellos porque está la interacción que es fundamental en el aula después se define que invente es decir o invente para los chiquitos pero se dice producciones propias a eso se pide que los chicos hagan producciones propias es decir hagan algo similar a lo que venimos trabajando porque eso explica de alguna forma el estado de comprensión que el alumno tiene respecto del tema y así salieron esto y después está la maestra ¿cómo hiciste esto? ah sobrecordir ni se hace sobrecanteo en la cabeza es decir toma el 12 y le agrega 12, 13, 14, 15, 16 son niños pequeñitos son del primer del primer año y rápidamente en solo 5 clases trabajan ya con este equipo de operator y estamos en el primer año ¿cuántas zonas de tiempo por no dar un referente comprensivo a qué quiere decir 5 más veces? el colectivo pero este tiene otra particularidad que es que tiene es un colectivo de un piso que se ve y todos los chicos conocen que es donde sube y baja gente sube y baja gente con este colectivo rápidamente bueno los chicos primero dibujan ¿no? y este lo hizo sobre las obras en realidad que yo te asusto que lo que quiere significar son las montañas de Bariloche de colectivo baja y sube porque así en Bariloche sí entonces van apareciendo a qué pasa en las paradas y aparece la sube y la resta simultáneamente no se enseña la sube a un lado la resta a un lado porque la parada ahí se nace la nueva gente podemos usar más para indicar los que suben y lo que hay socialmente aprovechamos lo social y que después dice y no lo pongo menos por él porque yo no te pago y así empieza a trabajar esta operatoria con niños pequeños consume esta situación fíjense que después que se le da ese tipo de trabajo se le dice a ellos que esto de las producciones propias intenten ellos su propio recorrido de colectivo y acá se les propone que lleguen a cinco con tres estados anteriores esta es la salita dos estados intermedios y la llegamos fíjense ahí la matemática que hay para niños de primer grado que tienen acá cómo decomone cómo saben que nueve pueden decomone entre menos dos y menos siete cuántas veces tenemos un problema con los alumnos en los ejercicios combinados cuántas veces tenemos en primer año problemas con los ejercicios combinados eso sabe cómo anular y acá tenemos los repareles inversos los términos uno o dos un tipo de aplicativo sabe que es el cero el cero lo usa porque se convierte la chica mucho el cálculo no tiene problema sabe que sí con más hijos de anular con el bien sabe lo cobre sabe anular la resta saben de cómo poner burra y bueno y eso es conceptual no se puede llamar que el colectivo lo tiene que la mano a la cabeza cuando no se aporta la mano le dice ¿y qué hacía cuando venía un colectivo a ver cómo te parece y el chico reflexiona sobre eso y se tornó un modelo para él de pensamientos a que más yo creo que necesita desarrollar chiquitos de grado tercer grado yo lo que digo que ustedes se entiendan es que aquí se pasen a reflexionar no van a entender seguro pero no lo entiendan pero yo les digo cómo una mente posible trabajada puede resolver una situación que no es un ánimo sino que es la realidad de la clase ¿qué hace el maestro? todas representantes de cada estrategia y los lleva para asimilar para discutir en la clase ¿sí? y tenemos ahí ya una cantidad de uno que llamaron como proporcionalidad como modelo rectangular uno necesita dibujar los varones ¿sí? propiedad distributiva de composición de asociación bueno la cantidad de eso cuando se le daban a los chicos sentido y libertad para hacer lo que dice es una mitad crear un clima de confianza y de no temor sobre la materia la materia más horrible que ha creado más fracaso más sentimientos de fracaso y nosotros lo vemos porque nos lo cuentan los alumnos que llegan a la universidad o a incluso los profesorados de formación primaria que vivieron que vivieron a terrorizarlos este maestro propone no una vez hizo una cuenta así y le dice a los chicos ahora ustedes tienen que explicar cómo hizo el furadito esa cuenta pero no usaron la misma cuenta y es muy interesante que vuelvo a ver acá cómo la modificación empieza a aparecer con sentido de proporción vamos cadenas de números para el cargo parlamentario nada de lábis y papeles pero posible cómo la pensamos y bueno acá está la cadena cómo puedo pasar de 8 al 16 al 96 al 192 cómo puede la maestra lo que hace va poniendo 1 junto a la partida y después va agregando 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 y tienen que ver cómo van creando ellos qué operatoria los lleva de 1 a otro de los resultados fíjense cómo se van agregando con un ejercicio multiplicativo y saben que si acá se multiplica por 2 y acá se multiplica por 2 acá por 2 y acá por 2 acá van a multiplicar por 4 y ahí está el trabajo de la inversión de la profesionalidad inversa también y la directa en 1 allá tenemos un ejemplo una cadena es un ejemplo este cálculo mental es fundamental estar enterrado desde el cuerpo totalmente desplazado todavía seguimos con la panacea del cálculo escrito que lo que suele es una calculadora mejor que nosotros ¿cómo se calculan los porcentajes? acá vemos cómo los alumnos tienen distintos recursos recopiló Silvia de lo que dice y dice a ver ¿cómo podés usar otras estrategias de otro porcentaje para lograr uno más? pueden pensar en porcentajes referentes y entender que con el 10% y el 1% pueden crear cualquier porcentaje que quieran sumando restando pueden crear y tener como referente el 25% los chicos no tienen idea no se les pide que digan cuál es el 50% un paquete de harina y no saben que es la verdad y adultos también eso lo vio Chevaldao que Chevaldao es de la línea francesa y los franceses saben que son bastante nariz parado digamos en el campo científico ¿no? ellos son bastante duros en recibir todas las propuestas de la práctica y en el 2014 se quiso morir cuando fue a que yo la charla habló con oye con un periodista que es científica y le dijo nos pasamos un montón de años directantes diciendo la hermosa matemática que teníamos que enseñar que resulta que me encuentro que la gente no sabe calcular un tanto por cierto no sabe cómo hacer una línea de financiación no sabe cuánto le van a cobrar el fin de mes entonces realmente dijo es verdad la matemática tiene la matemática realidad yo me puse en un problema porque es una pelea entre la didáctica francesa y la didáctica de la educación matemática realista son miles ahí abajo pero realmente cuando se pone a pensar este hombre que es muy inteligente saca la conclusión de lo que es correcto bueno estos son los modelos un modelo muy simple hay algunos mucho más elaborados hasta que se aplica directamente a la matemática y se termina fíjate hacer preguntas estas son las preguntas que hacen los chicos no debemos hacer preguntas que sean los mayores ¿sí? acá Silvi llegó esto es un dentíptico que es material y había una oferta y lo que se cuestionó es ¿será verdad lo que dice la oferta? es así ¿no? ¿será verdad? bueno pensé si a mí me dicen eso ¿en qué me tengo que fijar? por supuesto cuando hacen preguntas hay disparates pero eso se va a ir apuntando a medida del tiempo porque se va a dar cuenta que algunas preguntas no las puede contestar otras son totalmente ilógicas y vamos a recuperar las preguntas que realmente tienen valor como es por ejemplo ver cuánto me dan de gratis en ese como de del libro ¿qué tal? las pistas de cubos tienen una gran compleja ¿no? el trabajo de la personalización tiene una importancia muy especial hoy día y se empieza a trabajar con los chicos que acá era ¿cómo ven cubos chicos? y uno se queda dice ¿cómo? ¿no puede ver que un buco es riducional? no no puede verlo sí lo ve pero no lo puede dibujar tiene que captar tiene que pasar desde lo que ve así de lo que mira a lo que ve y lo que permite y ese proceso llega un grato tiempo coordinar más dimensiones llega un grato tiempo y lo va logrando ¿sí? al chico que tiene mejor capacidad y otro menos lo da la elección pues si no trabajamos entonces la visualización las pistas de cubos se trabajan mucho porque recuperan el ver ese objeto desde distintas perspectivas y recuperamos bueno se hace el trabajo y usted es importante que el papel de la visualización es muy importante incluso de matemática para la secundaria y pruebas visuales que hoy están de boda y de Moscovich Moscovich que tiene un montón de trabajo sobre pruebas visuales y dicen que son muy interesantes acá también estamos viendo como el objeto que yo veo la digamos la vista acá la veo en la proyección y veo como el objeto se acerca o no a la pantalla el foco se acerca o no al objeto y por ende se pasan cosas y aparece la opcionalidad en relación con la distancia a la pantalla les estoy mostrando cosas así para que se den cuenta que se hace en la sala rompecabezas son pedazos de papel la maestra la maestra la psicotá por la mitad la explica de la verdad y se generan entonces esos rompecabezas que después cada vez los mismos chicos los complejizan más los desarman los ardan le proponen a otros compañeros y el trabajo de eso va a ir llevando donde finalmente a la concepción de África y ven acá tenemos al mismo chico de los rompecabezas trabajando con petoninos y este problema del área y del períbe lo que el períbe no es proporcional al área es un convencimiento que tiene que yo diría que es un obstáculo de epistemología porque no se enseña los chicos siguen convencidos que a mayor área mayor pérdido y esa relación la toma el número de proporcionalidad acá tenemos todos están en el chico cuadrados esos son petoninos el área se conserva todos tienen el mismo área lo que cambia es el primer entonces la maestra del tercer grado ya sabe que puede proponerle esta disyuntiva al chico y que puede con un hilo o con la regla lograr las mediciones para contraponer esta y se repite 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 esta es una protesta que viene afuera que pregunta Teresa acerca de la nieve no te va en el baileloche está cambiando el clima lamentablemente con mucho calor pero de mediante no te va Rocio estaba trabajando con su chico y dijo bueno yo voy a empezar el tema porque le interesa entonces le dijo a papá que pregunta Teresa acerca de la nieve que un chico de una clase social que pasa socioconocencia y que lo conoce en uno porque miren la pregunta que hace ¿por qué nieve? hay varios tipos de nieve con preguntas con sentido ¿por qué la nieve es alta? ¿cómo se forma el huevo? ¿cómo es un huevo poquito de cerca? ¿a qué temperatura se le permite la nieve? ¿por qué tiene huequitos? ¿por qué no salga nieve se porta a la nieve con nieve para calentarse en las manos que parecía parece paradoxal ¿no es cierto? calentarse con la nieve ¿cómo se mueve con la nieve seca? porque yo sabía que aquí se habla de nieve seca y nieve brindas según de dónde deja le pido que se imaginara cómo eran los pocos ni idea pero tenía la lupa para salir a verlo pero como no llegaba entonces ella acudió a internet a Gran Salvador y se trata la profesora que es un yo creo que no ruego que trabajó el estudio de los pocos de nieve de una forma familiar con una misión personal que se ve entonces le propuso que vieran ahí si había algo común de los pocos de nieve y los chicos se dieron cuenta que era que todos tienen una institución de exámenes efectivamente la foco de nieve tiene esa estructura después de que no por qué razón pero son completamente diferentes entonces después de esto pasaron a determinar qué son los exámenes con un sentido y con una necesidad porque ellos iban después a partir de las distintas ideas para construir los exámenes y van sacando confusiones unos optan por inscribirlo en una circunferencia trabajando rayos cuadralados otros lo hacen considerando los ángulos reámbulos de quitarleos y así digamos con distintas estrategias y acá sigan sacan conclusiones son regulares aquellos que tienen todos los lados y a los cuales van aportando también el maestro a darle los nombres para que esto tenga mayor sentido ¿no? y vaya formalizándose cuando termina el ejercicio empieza a despojar sus copos y después que despojar sus copos ellos no se olvidan despojar nunca más pasan a ser el cartón hicieron esta joya con bucorina con todo lo que querían ponerle y parecían alas colgadas en el dicho de la ¿no? ¿le voy a fumar es una fuente y canulable de problemas ya lo sabemos ¿no? los problemas que tenemos es la especialidad ¿no? pero en un artículo la remuncionalidad es una de las cosas más digamos sorpresivas que puede encontrar el chico si le pinta el problema y los chicos se pusieron a estudiar el hombre de Pitugio que es la historia en que perteneció un arquitecto que trabajaba egipcio en el siglo I que tenía que hacer los templos y que tenía que ver cómo era el tamaño de las personas para que no se llevara por delante la puerta del templo entonces había que hacer el templo adecuado a las personas y Pitugio sacó ideas y las tomó de acuerdo de la música y generó este famoso discúlculo del nombre de Pitugio se llamó y acá también una revelación que voy no me voy a detener pero es como las revelaciones áudicas que son el número de oro que marca no solo el cuerpo sino montones de cosas de la naturaleza y que se usan desde el arte desde los muebles y es un motor de cosas y en el que te enteré busquen el tema los chicos sacaron conclusiones viviendose yo mismo y después contrataron con las que había sacado Da Vinci y ahí tenemos Naval y Pitugio porque también se dibujaron ellos como hombres de Pitugio y las nenas por ahí las barras no no podía faltar formas patrones visuales visualización para introducción a la otra con formaciones generales para que puedan ver qué formas distintas de expresar una cúpula hay y que no hay una sola manera de escribir las cosas ¿si? entonces ven los chicos venimos con el tiempo acá tenemos chicos resolviendo pasiones por lo que es una libreta de mozo ¿no? la libreta de la notación de libreta se llama es una libreta donde se pone como si fuera pedido 1 pedido 2 pedido 3 la carta hamburguesa ensalada papa frita y posto entonces las ecuaciones se le dan en ese sentido arreglante se le dan dos ecuaciones o se le dan o menos menos incógnitas más incógnitas arreglante para resolverlo sus hábitos ¿qué van a ser? más sumágnitos en la reta bueno estas ecuaciones igualdad van a multiplicar para decir ¿qué es? el método de reducción el método de Gauss va a usar distintas cosas para resolver la problemática y si no trabajan con la tabla de combinaciones que en parte de la posicionalidad teniendo dos datos en coordenada le permite luchar todas las restantes y después porque no se le hace una sola pregunta no se le da una ecuación que decime solamente ver cuántas remedias se puede comprar con mi peso cuál es el precio de cada chino donde trae una tabla de combinaciones de cinco por cino y con chino y remera y comprobar los resultados anteriores entonces se está trabajando siempre más de lo así bueno este es el señor que fundó esta línea dinámica es Hans Kroehlertal y hubo en el año 76 el instituto para el desarrollo de institución matemática en Oliva ahora se llama Instituto Freirental y lo tenemos en la universidad de Oliva Trecht el departamento de Marín para la próxima estos son los proyectos de papeles por los que trabajaba se codeaba Kroehlertal ¿no? fíjense el tamaño de las personas contemporáneas ¿sí? por la que convivió y con mucho se perdió ¿sí? por ejemplo como de ayer se perdió porque él decía que las pruebas que tomaba estaban divididas por lenguaje y que no era así como se tenía que medir la forma de la compresión de un mercado de salud entonces bueno pero sin embargo él participa de la idea de que los alumnos construyen sus conocimientos ¿no? en relación con el objeto de los conocimientos estos son algunos de los nombres de los que del Instituto Ferro los colaboradores del Instituto Ferro ¿no? y es un cargo que lo conozcan porque realmente es abitivo ¿no? recién ahora hay trabajos en el que construimos en común de esta gente con otros directores investigadores de otros países bueno lo que hice fue desde aquí está cambiando una hay una cosa que necesitamos decidir urgentemente si la imagen de la matemática es para un espíritu o para todos una imagen de la matemática para la totalidad de la educación que es una cosa que necesitamos no vender es que la matemática para constituirse en un valor humano debe estar conectado con la realidad permanecer cerca de los alumnos y ser relevante para la sociedad si no lo tiene es que una cosa de la que necesitamos convencerlos que la matemática es una habilidad humana a la que todos podemos acceder o sea que tiene un pensamiento amplio sobre lo que es la matemática de la sociedad y su responsabilidad sus principios son dos ejercicios de decir después hay que hacer que se pongan a la práctica pero son estos son estos principios de actividad de realidad de nivel y de reacción de la vida y 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 de la vida vamos por eso él desarrolló su naturaleza y dice no es una teoría acabada pero yo tengo ciertas herramientas didácticas sobre las principales no conceptuales sobre las que se basan en el teórico y son todos estos conceptos teóricos nacidos de la práctica y de la observación de la palabra que generó en su teórico yo no puedo desarrollar todo lo vamos a ver al menos la matemática con actividad fíjense lo que es un arquitecto de solución de problemas de un que da de problemas ¿si? no que no de esta pero también la organización de un objeto de vida no solo de su con el problema sino voy a hacer un enterado voy a hacer una trata con los conocimientos que voy a orar de tal manera que organizo el objeto de vida los chicos que les juega un montón de conocimientos fragmentados no se integran entre sí no se queda dependencia de unos de otros muchas veces y eso es lo que él propone que se organice como un objeto distinto este puede ser un objeto de la realidad ¿si? puede ser un fenómeno o cualquiera que pueda venir de la realidad y que se entiende matemáticamente ¿si? como la caída de un un lado o un centro del bote de una perota y puede ser llamado a ser organizado como una matemática o también puede ser una cuestión matemática porque cuando ya hay adentro que posee o cierta propiedad estábamos viendo la vez pasada por ejemplo la relación con uno la relación con uno tiene aplicaciones pero la hay que estudiarla también y muy curiosa dentro de la potencia de tres de cuatro de cinco y la no potencia de esa potencia que es dentro del campo matemático lo estoy aprendiendo y lo estoy organizando con los momentos en realidad ¿qué hace el matemático? genera con el niño también que el doctor le busca la solución y esa solución tiene que compara y habla y tiene que además confrontarla frente a la academia y tiene que atribuizarla y a veces le explica en los otros términos más acabados de la psicología matemática le explica cómo puede y después va a ir mejorando ese nivel de formalización y bueno la solución más acabada como dice él es el como que asomar porque eso no es entre la prensa que los chicos se recuerdan nadie no puede asegurar ¿no? eso es la matemática más abstracta y la más descontextualizada porque justamente si fuera muy descontextualizada dejaría de ser abstracta porque va a partir a conllevar a su particular pero él dice los chicos no pueden empezar por ahí el poder de la matemática siempre ha sido que los contextos en los cuales la matemática ha sido creada puede ser eliminado que ahí discutiría por el francés y por el leonés o el reino y por el proceso pero lo que las personas tienen que aprender no es la matemática con un servicio cerrado sino una actividad el proceso de la matemática y si es posible aún la propia matemática y esto plantea que pasa también en los institutos de profesorado en la enseñanza de la cátedra de matemática cuantas veces hay actividad real matemática en la clase de gráfica en la clase de análisis en la clase de análisis o en la clase de polegía de crítica cuantas veces hay realmente a quien daba matemática o los alumnos están copiando o los alumnos están reproduciendo reglas sin suficiente comprensión de lo que están haciendo y concursa con otros y esto es muy importante que hay que reconocer en los profesorados porque no van a ser académicos los profesores tienen que poder interpretar su propia forma de aprender matemática para poder entender como piensan sus alumnos si no lo que hacen es reproducir el profesor y el profesorado yo hago esto entonces yo voy y yo y lo he hecho de la misma forma hay que cambiar un modelo porque nuestros modelos son para enseñar profesionales de la enseñanza y nos tienen que aprender de ese sentido el estudio de la maestría de la maestría es una mirada a la filosofía que tiene él que tiene que ver con la persona con su valor como dice desde un punto de vista humanístico social él quiere preparar la persona completa no una agencia de la maestría sino una persona completa y esta consta que si bien tienen que ver con la matemática él dice son las que forman la matemática porque la matemática tiene propiedades específicas que hacen que se necesite el desarrollo de las matemáticas entonces como él dice ni la lógica nadie necesita ni la lógica pero la matemática ya tiene suficiente grado de lógica como para poder abastecerse a mí y también y en ese sentido la característica de la matemática si se trabaja como actividad desarrolla este tipo de atlado de la actitud de la matemática congurada a la realidad volvemos a lo que dice el principio para aclarar dice la matemática no hay perspectivas porque él es un historiador profundo de la historia de la matemática y si se enchufó la historia y la estructura es parte de la realidad ¿cómo se usa la matemática? surge por necesidades de problemas que se dio a la gente a la persona ¿no? entonces las estructuras matemáticas no están muy suficientes en el alumno porque ellas deben enlace con realidades o ser co-realidades llegan desde la realidad misma que no es un lado fijo sino que se tome continuamente en los procesos de aprendizaje en lo que estuvimos hablando se incorpora la matemática la verdad en la misma porque aprende ya forma parte de esa manera sobre eso va a trabajar la gente generalmente se olvida porque no está relacionado con los niños de la política y eso es verdad porque bueno dejemos la mente privilegiada pero la realidad de los que somos normalitos esto es la definición bueno esto ahí hace una acotación que ya lo hemos hablado ¿no? del concepto de realidad ¿si? la realidad además dice no es eso que no es proveniente en el mundo físico retengir la realidad sin sus experiencias sensoriales en su labor hay actividad mental en su forma real es imaginable los chicos pueden imaginar cosas aunque no tienen presente el objeto o el evento o el fenómeno y la realidad dice uno es una persona es tantas cosas como personas hay y para una persona crecer tantas cosas según comprensión interna y ser frutas y eso es lo que hablamos cuando hablamos de diversidad cognitiva de la vida en el aula tenemos creemos que todos aprenden lo mismo pero no perciben lo mismo no hablan de sentidos en chile sino también intelectual y lo que creemos que se entiende claramente traslúcido porque somos tan barcos para enseñar no lo somos porque cada uno en este momento me están recibiendo a mí cruzado por un montón de cosas personales intereses saber el premio atención etcétera por lo tanto estamos frente a una diversidad intelectual que me hace que la concepción de la realidad no se da igual a nosotros esta es mi preocupación de cómo paso el conocimiento informal con los alumnos o sea conocimiento formal porque no todos los alumnos parten del mismo punto de sus conocimientos y posibilidades cognitivas unir llegará a consecuenciaciones o a dar a competiciones del mismo nivel de esta zona queremos que todos los chicos produzcan lo mismo atendiendo un deseo potente pero a veces en las clases no se da eso y lo que está pasando ahora también es como ven en mi país es que se tira para abajo porque en el ánimo de creer que todos tengan la misma oportunidad los chicos que pueden tener mayor capacidad se quedan completamente atacados porque tenemos que trabajar juntamente en una forma diversa de la aula atendiendo a estas diversas necesidades ¿no? bueno este es un modelo que te dedicamos a un montón a los maestros a los maestros y profesores a pensar cómo trabajar en la aula para lo que se llama la matematización profesional matematizar acuérdense es organizar organizar el objeto de estudio es organizar el libro que estoy estudiando y después integrarlo dentro de la disciplina de lo que voy a aprendiendo en lo que era entonces lo que él dice es existe una matematización horizontal lo dice trejo esta matematización horizontal tiene acá en vivo sitio tengo un contexto aparece en situaciones muchas veces esas situaciones las veo en el medio las veo en la historia de la matematía las veo en los conocimientos de los chicos viejos creo una situación problemática sería una situación significativa que el alumno que le pide y oye personal también que le pide que le interesa al alumno con la sobra ¿qué hace el chico? que empieza a hacer un interjuego entre lo que él sabe y lo que yo le doy y lo que yo le doy otra cosa ¿sí? entonces empieza a jugar una matematización del mismo horizontal donde trabajan los conocimientos genios de la visión de la relación las actividades mentales por ahí el que puede trabajar por generalización tendrá por un nivel mayor ¿sí? una vez que el chico relaciona sobre el que está trabajando sobre el que reconoce que hay matemática hay algo matemático de la situación empieza el proceso de reflexión sobre ella empieza a gestar modelos de esa situación ya no está enfrente de la situación puede estar o no está presente el fenómeno que le da el general problema no la podés imaginar pero empieza a generar esos modelos que estuvimos viendo yo el objetivo la forma del positivo tengo la baja tengo la baja doble para etcétera que ya mostrar algunos modelos ¿no? tenemos el modelo de la estructura bueno ese modelo lo llamo a él el nuevo proceso de modelización que se usa en matemática ese modelo es un modelo de la situación está muy pegado a la situación necesitamos que ese modelo despegue para después ¿por qué? para que sea aplicable a otras situaciones entonces si usa la tabla de razones para modificación para proporcionalidad que ese modelo se pueda transformar en un modelo para situaciones similares por lo tanto empiezo a proponer otro tipo de situaciones que vayan generando reflexión y vayan enriqueciendo de la conceptualización que el alumno va teniendo eso se llama para él que el alumno va a formar un objeto mental no logra el concepto los conceptos que están en los libros y están hechos ya fijados son estáticos el alumno logra objetos mentales que se van a transformar en el tiempo y eso tenemos que ser conscientes porque no se puede la boteca y poner un odio ¿sí? día entero y se terminó ya cerré y la cuota de tecla o di semejanza de triángulo y ya cerré la cuota yo de semejanza de triángulo no es un diamante facilitado que yo tengo que ver lo que te concedimos desde distintos aspectos para poder lograr realmente sopesar el valor de ese diamante entonces se transporta el modelo ¿quién es actuando acá? este modelo para ahora sí se va a ir tradicionando porque acá el chico usa los elementos lingüísticos que tiene y los niveles de simbolización precaria cuando vamos llegando como alguien tiene que generalizar necesito confabular los más justos entonces va cinematizando las ideas y al mismo tiempo va demandando el simbolismo matemático para poder expresarlas con mayor precisión y rigor entonces ahí llegamos al pensamiento global y puede ser que acá el maestro tenga que decir bueno miren esto se escribe así ¿si? el límite se escribe así de soluciones llegadas a la red de la noción de la concentración del límite por otro cálido pero tenemos que seguir así o como se escribe la suma en la forma actual o como se escribe la semejanza o la diferencia de práctica entonces muy importante la reinvención acá el alumno tiene un rol importante y se llama el patrón poderá la reinvención guiada porque no está solo no está no cree preguntar que los docentes dejaron desaparecer como ahora dice si escucha decir porque no sabemos para nada no el docente es el que guía pero no muestra el camino pero no dice exactamente por donde se va a tomar es mejor dicho tenemos que tener claridad respecto de lo que es guía que no es tomar el rol de decirle al alumno el final de la película ¿si? yo puedo decirle bueno mirá fíjate si tú sabes esta película mirá para adelante y yo te ayudo para que vos vayas penetrando en ella con mayor decisión la interacción entre contenidos se toca en andando porque cuando las situaciones son ricas el chico necesita no solo una rama de una tegánica puede representar por ahí en México con el en el campo de la tegánica puede representar la gegránico con las fusiones puede representar obviamente como la parte gegránica si cruzan los contenidos los ejes no van con parte de la mezcla como yo no es partidario de que estudiamos la matemática en rama para ser enseñada porque cuando los problemas son totalmente ricos demanda interacción de muchos ejes porque los marcos yo lo puedo representar me ayuda a un montón en ejecutar la conceptualización de eso ahora lo vamos a hacer sigamos bueno el contexto no es el contexto que hemos creado en sí el contexto significa un entorno un comito de la realidad el cual en algún proceso de aprendizaje particular es revelado a la línea que no debe hacer matemática y el contexto dice cosas el contexto da la semántica da el significado de la matemática que yo prefiero mostrar no es como en los problemas que vení antes que vieron que pueden ser plato como de libro ese patiaco el asunto acá es como el libro que ama bueno eso no hace al contexto por eso se menciona sobre eso y se tornó un modelo para él de el pensamiento matemático que necesita de esa persona chiquitos llegamos tercer grado yo lo que tengo que ustedes se entiendan es porque hay que sentarse a reflexionar no van a entender seguro pero no lo entiendan pero yo les digo como una mente posible trabajada puede resolver una situación que no es un alumno sino que es la realidad de la clase que hace el maestro toda representante de cada estrategia y los lleva para asimilar para discutir la clase y tenemos ahí ya una cantidad de alumnos que llamaron como promocionalidad como modelo rectangular nosotros no necesitan dibujar los vagones propia distributiva de composición de asociación bueno la cantidad de eso cuando se les da a los chicos sentido y libertad para hacer lo que se cree es una mitad crear un clima de confianza y de no temor sobre la materia la materia más horrible que ha creado más fracaso más sentimientos de fracaso y nosotros lo vemos porque nos lo cuentan los alumnos que llegan a la universidad o a incluso los profesorados de formación y nadie que pidieron a terrorizarlos sigamos este maestro propone no le hizo una cuenta así y le dice a los chicos ahora ustedes tienen que explicar cómo hizo el furadito esa cuenta pero no saluda la misma cuenta y es muy interesante y vuelvo a ver acá cómo la modificación empieza a aparecer con sentido de promoción de ayuda vamos cadenas de números para el campo oriental nada de labis y papeles pero posible cómo la pensamos y bueno acá está la cadena cómo puedo pasar de 8 al 16 al 96 al 192 cómo puede la maestra lo que hace va poniendo 1 junto de partida y después va agregando 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 y tienen que ver cómo van creando ellos qué operatoria los lleva de uno a otro de los resultados fíjense cómo se van agregando con un ejercicio multiplicativo y saben que si acá se multiplica por 2 y acá se multiplica por 2 acá por 2 y acá por 2 acá van a multiplicar por 4 y ahí está el trabajo de la inversión de la procesalidad inversa ¿cierto? también y la dieta en 9 allá tenemos una cadena de subjetas este cálculo mental es fundamental estar enterrado de todos totalmente de todos todavía seguimos con la panacea del cálculo escrito que lo que suele desde una calculadora mejor que nosotros ¿cómo se calculan los porcentajes? acá vemos cómo los adultos tienen distintos recursos recopiló Silvia a ver ¿cómo podés usar otras quizás fijas otro porcentaje para lograr uno más? pueden pensar en porcentajes referentes y entender que con el 10% y el 1% ¿sí? pueden crear cualquier porcentaje que quieran sumando que están 2 ¿sí? pueden crear y tener como referente el 25% el 50% los chicos no tienen idea no se les pide que digan parece el 50% un paquete de harina y no saben que es la mitad y adultos también eso lo vio Chevaldau que Chevaldau es de la línea francesa y los franceses saben que son bastante nariz parado digamos en el campo científico ¿no? ellos son bastante duros en recibir todas las propuestas de la práctica y en el 2014 se quiso morir cuando se fue a la gente y una charla habló con un periodista en esa institución científica y le dijo nos pasamos un montón de años directantes diciendo la cosa matemática que teníamos que enseñar que resulta que me encuentro que la gente no sabe calcular un tanto proyecto no sabe cómo hacer una línea de financiación no sabe cuánto le van a cobrar a fin de mes entonces realmente dijo es verdad la matemática tiene la realidad yo me puse en un problema porque es una pelea entre la didáctica francesa y la didáctica de educación matemática realista son miradas ahí abajo pero realmente cuando se ponen a pensar este hombre que es muy inteligente saca la conclusión de lo que es por lo que estamos pensando bueno estos son los modelos un modelo muy simple hay algunos muchos más elaborados para que se aplique directamente a su abogada y se termine sigamos hacer preguntas estas son las preguntas que hacen los chicos son las preguntas que sean los mares ¿sí? acá Silvi llegó esto que es un dentífico que es maderidad y había una oferta y lo que se cuestionó es ¿será verdad lo que dice la oferta? sí, ¿no? ¿será verdad? bueno pensemos si a mí me dicen eso ¿en qué me tengo que fijar? por supuesto cuando hacen preguntas hay disparates pero eso se va a ir apuntando a medida de tiempo porque se va a dar cuenta que algunas preguntas no las pueden contestar otras son totalmente ilógicas y vamos a recuperar las preguntas que realmente tiene un valor como es por ejemplo ver cuánto me dan de gratis en ese como de 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 final las listas de cubos primera la respuesta ¿no? el trabajo de la personalización tiene una importancia muy especial el día y se empieza a trabajar con los chicos que acá era como en cubos chicos uno se queda y dice ¿cómo? ¿no puede ver que un cubo es tridimensional? no, no puede verlo sí, lo ve pero no lo puede dibujar tiene que captar tiene que pasar desde lo que ve así de lo que mira a lo que ve y lo que permite y ese proceso llega a un gran tiempo con final las dimensiones llega a un gran tiempo y lo va a lograr ¿sí? a chicos que tienen mejor capacidad lo tomen a la derecha pues si no trabajamos entonces la visualización las vistas de cubos se trabajan mucho porque recuperan el ver ese objeto desde distintas perspectivas nos recuperamos bueno se hace el trabajo y yo creo que para la gente les tengo que mostrar que el papel de la visualización es muy importante incluso en matemática para la secundaria hay pruebas visuales que hoy están de moda y de Moscovich que tiene un montón de trabajos sobre pruebas visuales y dicen que son muy interesantes acá también estamos viendo como el objeto que yo veo la digamos la vista acá la veo en la proyección y veo como el objeto se acerca o no a la pantalla el foco se acerca o no al objeto y por este se pasan cosas ¿sí? y aparece la opcionalidad en relación con la distancia a la pantalla les estoy mostrando cosas así para que se se den cuenta que se hace en la sala rompecabezas son pedazos de papel que ponen la maestra le se corta por la mitad la espita de la verdad y se genera con dos esos rompecabezas que después cada vez los chicos los complejizan más los desarman los ardan le proponen a otro compañero y debajo de eso va a ir llevando donde finalmente a la concepción de Ávila y venido acá tenemos al mismo chico con la cabeza trabajando con petoninos este problema del área y el períbe lo que el períbe no es proporcional al área es un convencimiento que tiene que yo diría que es un obstáculo que es temológico porque no se enseña los chicos siguen convencidos que a mayor área mayor pincel y esa relación la toma como de proporcionalidad acá tenemos todos están hechos como cinco cuadramos que son petoninos que el área se conserva todos tienen el mismo área lo que cambia es el primer entonces la maestra del tercer grado ya sabe que puede proponerle esta distributiva al chico y que puede con un hilo o con la regla lograr las mediciones para contraponer esta y se repite 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 y como está esta es una propuesta que viene afuera que pregunta es Teresa acerca de la nieve no le va a dar el rayeroche está cambiando el tiempo para lamentar le dice con mucho calor pero en el viernes no le va Rocío estaba trabajando con sus chicos y dijo yo voy a empezar el tema porque le interesa entonces le dijo a papá ¿qué pregunta te ves acerca de la nieve? yo chico de una clase social baja y me reconoce mucho porque miren la pregunta es clase ¿por qué nieve? hay varios tipos de nieve con preguntas con sentido ¿por qué la nieve? de la nieve blanca ¿cómo se forma el coco? ¿cómo es un poco poquito de cerca? ¿a qué temperatura se derrite la nieve? ¿por qué tiene huequitos? ¿por qué los salganíes se porta la nieve con nieve para calentarse en las manos? que parecía parece paradoxal ¿no es cierto? calentarse con la nieve ¿cómo se forma la nieve seca? porque yo sabía aquí se habla de nieve seca y nieve brindas ¿de dónde deja? le pido que se imaginara cómo eran los cocos ni idea pero tenía la luna para salir a verlos pero como no llegaba entonces ella acudió a internet a la salvadora y se fue a la colección que es un creo que no ruego que trabajó el estudio de los cocos de nieve de la forma familiar con una misión que se llama que se llama entonces le propuso que vieran ahí si había algo común de los cocos de nieve y los chicos se dieron cuenta que era que todos tienen una sesión de exámenes efectivamente los cocos de nieve tienen esa estructura después no por qué acaso pero son concretamente diferentes entonces después de esto pasaron a determinar qué son los exámenes con un sentido y con una necesidad porque ellos iban después a partir de esas de las distintas ideas para construir los exámenes y van sacando la función unos optan por incluir una circunferencia trabajando cada vez cuadralado otros lo hacen considerando los ángulos digamos los delitáteros y así digamos con distintas estrategias y acá siga sacan conclusiones son legulares aquellos que tienen todos los lados y a los cuales va aportando también el maestro a darle los nombres para que esto tenga mayor sentido ¿no? que vaya formalizándose cuando termina el asesor me empieza a dibujar sus copos y después que el cuarto un poco ellos no se volvían a pensar como nunca más pasan a hacerlo en cartón hicieron esta joya con bucorina con todo lo que querían ponerle y parecían alas colgadas en el techo de la otra el cuerpo humano es una fuente incalculable del problema ya lo sabemos todos los problemas que tenemos es la especialidad de la edad ¿no? pero en un particular la revolucionalidad es una de las cosas más digamos sorpresivas que puede recordar el chico si le pinta el problema y los chicos se pusieron a estudiar el hombre de mi club que es la historia es que perteneció un arquitecto que trabajaba egipcio en el siglo I que tenía que hacer los templos y que tenía que ver cómo era el tamaño de las personas para que no se llevara por delante la puerta del templo entonces había que hacer el templo adecuado a la persona y Vitruvio sacó ideas y las tomó de atrás de David y generó este famoso que este famoso de hipólogo ¿no? del nombre de mi club que lo se llamó y acá cambió las revelaciones que voy no me voy a detener pero es como las revelaciones áudicas que son el número de oro que marca no solo el cuerpo sino montones de cosas de la naturaleza y que se usan en el arte en los muebles y en un montón de los años y en el izquierdo en elé busquen el tema los chicos sacaron conclusiones viviéndose yo mismo y después contrataron con las que había sacado David y ahí tenemos Naval y Vitruvio porque se dibujaron y pues ellos como hombres de Vitruvio y las nenas fueron las partes ¿no? no podían faltar formas patrones visuales visualización para la introducción a la pieza conformaciones simurales ¿para qué? para que puedan ver qué formas distintas de expresar una cúpula hay y que no hay una sola manera de extendir la cosa ¿sí? entonces ven los chicos venimos con el tiempo acá tenemos chicos resolviendo las ecuaciones por lo que es una libreta de mozo ¿no? la notación de libretas se llama es una libreta donde se pone como si fuera pedido 1 pedido 2 pedido 3 la carta hamburguesa ensalada papa frita y postro entonces las ecuaciones se le dan en ese sentido arreglante se dan dos ecuaciones o se le dan o menos menos ecuáticas más ecuáticas arreglante para resolverlo sus hábitos es que ¿qué van a hacer? más sumario en la reterna para multiplicar las ecuaciones igualdad para multiplicar para decir ¿qué es? el método de reducción el método de Gauss van a usar distintas cosas para resolver la problemática y si no trabajan con la tabla de combinaciones que en base a la posicionalidad teniendo dos datos en coordenada le permite buscar todas las restantes y después porque no se le hace una sola preemple no se le da una ecuación de decirme solamente de cuántas remedias se puede comprar con el precio cuál es el precio de cada chino donde trae una tabla de combinaciones de cinco por chino y con chino y remera y comprobar los resultados adquiridos entonces estamos hablando siempre de no hacer bueno este es el señor que fundó esta línea dinámica es Hans Kroehner fundó en el año 1716 el Instituto para el Desarrollo de la Educación Matemática en Argentina ahora se llama Instituto Freirenta y lo tenemos en la Universidad de Ollipto Estrecho del Departamento de Marín para estos son los proyectos de papel que por lo que trabajaba se codeaba Freirenta fíjense el tamaño de las personas contemporáneas como pidió y con mucho se pidió por ejemplo como de ayer se pidió porque él decía que las pruebas que tomaba estaban inundadas por lenguaje y que no era así como se tenía que medir la forma de la compresión de un mercado de salud entonces bueno preside el barco y él participa de la idea de que los alumnos construyen sus conocimientos ¿no? en interacción con el objeto de los conocimientos estos son algunos de los nombres de los que del Instituto Freire los colaboradores del Instituto Freire ¿no? y tengo que algo que lo conozcan porque realmente es abilícola recién ahora hay trabajos que construimos a mi común de esta gente con otros directores o investigadores de otros países bueno lo que dice fue un detalle bajando una hay una cosa que necesitamos decidir urgentemente si la imagen era matemática para un libro o para todos o la imagen era matemática para la totalidad de la razón que debe ser una cosa que necesitamos comprender es que la matemática para constituirse en un valor humano debe estar conectado con la realidad permanecer cercano a los alumnos y ser relevante para la sociedad si no no lo quiere ser una cosa que necesitamos convencer es que la matemática es una habilidad humana a la que todos podemos acceder o sea que tiene un pensamiento amplio sobre lo que es la matemática la sociedad y su responsabilidad sus principios son los ejercicios de decir después hay que hacerlo que se pongan las gracias pero son estos son estos principios de actividad dependiendo de la felicidad y 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 de la felicidad vamos por eso él desarrolló su naturaleza y dice no es una teoría acabada pero yo tengo ciertas herramientas didácticas sobre la con ser padres sobre el que se basa en el teórico y son todos estos conceptos teóricos nacidos de la práctica y de la observación de la palabra que generó en su teórico yo no puedo desarrollar todos lo vamos a ver al menos la matemática con actividad fíjense lo que dice es una que trata de la solución de problemas de un que da de problemas ¿si? no que no lo tenemos pero también la organización de un objeto del cine no solo de su con los objetos sino voy haciendo un enterado voy haciendo una trata con los conocimientos que voy logrando de tal manera que organizo el objeto del cine los chicos ven en la escuela un montón de conocimientos fragmentados no se integran entre sí no se crea dependencia de unos de otros muchas veces y eso es lo que él propone que se organice como un objeto de un este puede ser un objeto de la realidad ¿si? puede ser un objeto de otra quequiera que pueda venir de la realidad y que se incluye mateláticamente ¿si? como la caída de un que estábamos viendo el bote de una regata y puede ser llamado a ser organizado como una matelática o también puede ser una cuestión matelática porque cuando se hable adentro y poseo cierta propiedad estábamos viendo la vez pasada por ejemplo la relación múmula la relación múmula tiene aplicaciones pero hay que estudiarla también y muy curiosa dentro de la potencia de 3 de 4 de 5 y la potencia de esa potencia ¿qué es dentro del campo matemático? lo estoy aprendiendo y lo estoy organizando con los momentos en realidad ¿qué hace el matemático? que nega contenido también que el problema le busca la solución y esa solución le preocupa y habla y tiene que además confrontarla frente a la academia y tiene que atribuizarla y a veces le explica en los no son los términos más acabados de la simbología matemática le explica como puede y después va a ir mejorando ese nivel de formalización y bueno la solución más acabada como dice él es el como que asomántico el hecho desesperado de los chicos de la academia ni el que se puede acercar ¿no? eso es la matemática más abstracta y la más descontextualizada porque justamente si fuera muy descontextualizada dejaría de ser abstracta porque va a partir a conllevar a ser particular ¿sí? pero él dice los chicos no pueden empezar por ahí el poder de la matemática siempre ha sido que los contextos en los cuales la matemática ha sido creada puede ser eliminada y ahí mismo que iría por el francés y por el idioma y por el negro y por el otro tipo pero lo que las personas tienen y las personas tienen que aprender no es la matemática no es un silencio cerrado sino una actividad el proceso de la matemática y si es posible aún la propia matemática y esto es la idea que pasa también en los institutos de profesorado en la enseñanza de la cátedra de matemática cuando tal vez hay actividad real matemática en la clase de álgica en la clase de análisis en la clase de análisis o en la clase de jovenía de crítica ¿cuántas veces hay realmente a quien la matemática o los alumnos se están cogeando o los alumnos están reproduciendo reglas sin suficiente comprensión de lo que están haciendo y concursa con otros y esto es muy importante que hay que reconocer en los profesorados porque no van a ser académicos los profesores tienen que poder interpretar su propia forma de aprender matemática para poder entender cómo piensan sus alumnos si no lo que hacen es reproducir el profesor o el profesorado yo lo he hecho entonces yo voy y lo he hecho de la misma forma hay que cambiar los modelos porque nuestros modelos son para diseñar profesionales de la enseñanza y nos tienen que aprender de ese sentido el estudio de la matemática de la matemática es una mirada una filosofía que tiene que tiene que ver con la persona con su valor como dice desde un punto de vista humanístico social él quiere preparar la persona completa no una genuina de la matemática sino una persona completa y en la costa que si bien tiene son actitud que tiene que ver con la matemática él dice son las que forman la matemática porque la matemática tiene propiedades específicas que hacen que se necesite el desarrollo de estas matemáticas entonces como él dice ni la lógica nadie necesita estudiar lógica pero la matemática ya tiene suficiente grado de lógica como para poder aparecerse a ti y también en ese sentido las características de la matemática si se trabaja como actividad desarrolla este tipo de actividad de negar actividad una matemática conectada a la realidad volvemos a lo que dice el principio para aclarar dice la matemática en ambas perspectivas porque él es un historiador no pudo de la historia de la matemática y dice en su forma histórica y cultural es parte de la matemática ¿cómo surge la matemática? surge por necesidades de problemas que se dio a la gente a la persona ¿no? entonces las estructuras matemáticas no están en misión del centro del alumno por lo que ellas deben enlace con realidades o ser co-realidades llegan desde la realidad misma que no es un dato fijo sino que se pone continuamente en los procesos de la realidad es lo que estuvimos hablando se incorpora la matemática la verdad el camino porque aprende ya forma parte de esa manera sobre eso va a trabajar la gente generalmente se olvida porque no está relacionado con el mundo de la política y eso es verdad porque bueno dejemos la gente privilegiada pero la realidad es que somos normalitos esto es una investigación bueno esto ahí hace una acotación que ya hemos hablado del concepto de realidad la realidad además dice no es sensorial solo no es proveniente del mundo físico retengir la realidad sin sus experiencias sensoriales es un dato hay actividad mental es un poco real es imaginable los chicos pueden imaginar cosas aunque no tienen presente el objeto o el evento o el fenómeno y la realidad dice uno es una persona es tantas cosas como personas hay y para una persona crecer tantas cosas según su comprensión interna y ser distancia y eso es lo que hablamos cuando hablamos de diversidad positiva de la vida en el aula tenemos tres que todos aprenden lo mismo pero no perciben lo mismo no lo hablan de sentidos intereses sino también intelectual y lo que creemos que se entiende claramente traslúcido porque somos tan barcos para enseñar no lo somos porque cada uno en este momento me está recibiendo a mí cruzado por un montón de cosas personales intereses saber premios atención etcétera por lo tanto estamos frente a una diversidad intelectual que me hace que la concepción de la realidad no se da igual a la vida esta es mi preocupación de que esta es mi preocupación de cómo pasa el conocimiento informal con los alumnos al conocimiento formal porque no todos los alumnos parten del mismo punto de sus conocimientos y posibilidades cognitivas unir llegará a las actualizaciones o a dar la competición del mismo nivel de la persona queremos que todos los chicos produzcan lo mismo sí es un deseo potente pero a veces en las clases no se da eso y lo que está pasando ahora también es como veo en mi país es que se tira para abajo porque en el ánimo de querer que todos tengan la misma oportunidad los chicos que pueden tener mayor capacidad se quedan completamente atacados porque tenemos que trabajar justamente en una forma diversa de la aula atendiendo a estas diversas necesidades ¿no? bueno este es un modelo que nos dedicamos a un montón a los maestros a los maestros y profesores a pensar cómo trabajar en la aula para lo que se llama la matematización profesional matematizar es organizar organizar el objeto de estudio es organizar el libro que estoy estudiando y después integrarlo dentro de la disciplina de lo que voy a aprender en lo que es la entonces lo que él dice es existe una matematización horizontal lo dice Tretos también porque esta matematización horizontal tiene acá en Tricoxítero tengo un contexto aparecen situaciones muchas veces esas situaciones las veo en el medio las veo en la historia de la matemática las veo en los conocimientos de los chicos que tienen creo una situación problemática sería una situación significativa que el alumno que le pido demasiado también que le pido que le interesa al alumno con eso ¿qué hace el chico? que empieza a hacer un interjuego entre lo que él sabe y lo que yo le doy le pido otra forma entonces empieza a jugar una matematización del mismo horizontal donde trabajan los conocimientos géneros de la visión de la relación las actividades mentales por ahí el logro que puede trabajar por generalización tendrá por un nivel mayor ¿sí? una vez que el chico relaciona sobre que está trabajando sobre reconoce que hay matemática hay algo matemático de la situación empieza el proceso de reflexión sobre ella empieza a gestar modelos de esa situación ya no está enfrente de la situación puede estar o no está presente el fenómeno que le da el general problema no la puede imaginar pero empieza a generar esos modelos que incluimos bien yo el objetivo la forma del positivo con la baja tengo la baja donde para que se crea que ya mostrar los modelos ¿no? tenemos el modelo de la estructura bueno ese modelo lo llama el el nuevo proceso de modernización que se usa en matemática ese modelo es un modelo de la situación está muy pegado a la situación necesitamos que ese modelo despegue para después ¿por qué? para que sea aplicable a otras situaciones entonces si usa la tabla de razones para modificación para proporcionalidad que ese modelo se pueda transformar en un modelo para situaciones similares por lo tanto empiezo a proponer otro tipo de situaciones que vayan generando reflexión y vayan enriqueciendo de la conceptualización que el alumno va teniendo eso se llama para él que el alumno va a formar un momento mental no logra el concepto los conceptos que están en los libros y están hechos ya fijados son estáticos el alumno toca objetos necesarios que se van transformando en el tiempo y eso tenemos que ser conscientes porque no se puede la boteca y poner un odio ¿sí? día entero y se terminó ya cerré y la cuota de enero o di semejanza de triángulo y ya cerré la cuota yo de semejanza de triángulo no es un diamante facetado que yo tengo que ver lo que hemos tenido desde distintos aspectos para poder lograr realmente sopesar el valor de ese diamante entonces se transporta el modelo ¿quiénes actúan? este modelo para ahora sí se va a ir reaccionando porque acá el chico usa los elementos lingüísticos que tiene y los niveles de simbolización precaria cuando vamos llegando como él tiene que generalizar necesito confabular los más gustos entonces va generalizando las ideas y al mismo tiempo va demandando el simbolismo matemático para poder expresarlas con mayor precisión y rigor entonces ahí llegamos al pensamiento verbal y puede ser que acá el maestro tenga que más que el maestro o el profesor tenga que decir bueno miren esto se escribe así ¿si? el límite se escribe así pero ustedes llegaron a través de la noción de importar los transacciones del límite por otro por otro cambio pero tenemos que escribir así o como se escribe la suma en la forma actual o como se escribe la semejanza o la equivalencia de transacciones entonces muy importante la reinvención acá el otro tiene un rol tiene un rol importante y se llama el patrón poder haga reinvención guiada porque no está solo no está no cree preguntar que los docentes que los docentes dejan desaparecer como ahora dice se escucha decir porque no sabemos para no no el docente es el que guía pero no muestra el camino pero no dice exactamente por donde se va a tomar mejor dicho que tiene quizás tenemos que tener la guichada respecto de esto de lo que es mirar que no es tomar el rol de decirle al alumno que el final de la película ¿si? yo puedo decirle bueno mirá fijate que te sabe esta película mirá para adelante y yo te ayudo para que vos vayas penetrando en ella con mayor decisión la interacción entre contenidos se toca mandar porque cuando las situaciones son ricas el chico necesita no solo una rama de una tegálica puede representar por ahí en México con el campo de la jebra puede representar por ahí en México con las fusiones puede representar obviamente como la parte de la jebra se cruzan los contenidos y los ejes no van como a digitalizar por ahí en México no es partidario de que enseñamos la matemática en rama para ser enseñada porque cuando los problemas son totalmente ricos demanda interacción de muchos ejes porque los marcos como yo puedo representar me ayuda a un montón a interpretar la conceptualización de eso ahora vamos a seguir el contexto no es el contexto de moderno en sí el contexto significa un entorno un comitio de la realidad el cual en algún proceso de aprendizaje particular es revelado a la única que no deja ser matematizado y el contexto dice cosas el contexto da la semántica da el significado de la matemática que yo prefiero extraer no es como en los problemas que vení antes que vieron que pueden ser plantas como les digo ese patiatón el asunto acá es como el miedo que hagan cuenta eso no hace al contexto por eso es importante lo que dice el mundo hay mucha gente en los libros de texto los maestros no tomaron ni primos li ni primos li al chico para que el tiempo más que esto lo sé y él dice no el mundo es nervioso para que necesitar el mundo significa vocabular esencial siguiendo el mensaje con el ruido quien te dé cura tiene que sacar cuál es el mensaje de todo lo nervioso que tiene la vida entonces vamos a ver cómo se trabaja bueno nosotros seramos escépticos respecto de la de la concepción esa acción la que que influencia tenía en los contextos ¿se acuerdan del monstruo disparate que dijo ese alumno cuando cuando hacía la cuenta bueno acá está la cuenta toda la cuenta 60 y 25 es la cosa que había dicho en el caso 30 y después el otro no la acuerdo a un detalle a que 36 por 2 había multiplicado 36 por 2 y había obviado totalmente de un medio de un medio de un medio bueno ¿qué hizo el profesor? agarró estos mismos contenidos y yo se los sugiero que lo haga estos mismos cálculos y los salvó inventó problemas que tuvieran significado para los chicos y esto acá tenemos algunos de los problemas cosa que los chicos supieran ¿sí? sabían que se embotellan que se embotellan que se embotellan la cerveza que se embotellan de litro y de meteorito acá el bollo del patinaje de Mariloye que es un artista de 36 metros de dinero entonces bueno dos vueltas y media que es de significado cuántas que se ¿eh? cuánto se recorre si dan por esas y media y así el carbón significado esos cálculos veamos los resultados las puestas están en naranja ¿sí? los resultados de las puestas y en rojo lo quisieron hacer los chicos a una semana de diferencia lo que hicieron si tuvieron puestas quedan los mismos cálculos a una semana de diferencia con no contestas 31% respuesta correcta es 1,4% respuesta correcta 51% no contestan de cierto a la próxima ¿por qué? porque el contexto le da significación y ellos sienten que pueden ejercer su saber es correcto pueden ejercer lo que saben y alguna forma van a defenderse la cuenta es nunca necesitan saber exactamente no es fácil pero ellos sienten que necesitan resolverlo de la manera más altolítica y más acabada que se y ahí sonamos bueno los modelos ya dijimos que son detergentes de los alumnos y a veces los maestros aportan modelos que no son los modelos interpretados ¿sí? son modelos que son muy próximos a lo que los alumnos pueden trabajar acá tenemos por ejemplo modelos que trabajan los alumnos para trabajar proporcionabilidad porcentaje ¿sí? distinta y que son los modelos allá tenemos un modelo de la tabla algunos tienen una tabla y otros dibujan una cadena de cálculos que es exactamente lo mismo otros usan la vaca roja ¿no es cierto? acá está el 100% acá está el 40% que es el 50% total que tengo en base a eso yo sé trabajar con las fracciones puedo calcular más o menos cuál es el 50% lo que quiero por calcular que pasa el 50% puedo calcular el 10% el 5% el 7% el 7% analogamente acá tenemos la regla la regla que tiene una importancia especial porque le permite hacer calcio acá asignamos puntos allá asignamos áreas de alguna forma acá asignamos puntos y entonces acá tranquilamente podríamos calcular el 140% cosa que la barra me lo permitía porque estoy trabajando en relación rápida ¿sí? entonces esto es un modelo por el cual los chicos entienden y los recuerdan y los vuelven a usar y si pueden acceder a la fórmula leen cobre lo logra en el sabedicto generalización y si no se acorda vuelven a los sabedictos a poder reconstruir y no memorizar el cantante seguimos fue mucho antes que sonó y él dice que el autor del docente es un balance sutil entre la libertad e inventar que tienen los chicos y la fuerza de vida que tienen los hijos vamos a mostrar un ejemplo de cómo nos capacitamos para poner en práctica esta la libertad en el grupo sabremos que creo que está con su señor que desafortunadamente uno no puede aprender el lenguaje en una que es una materia que es un estado si no se tiene experiencia en la materia misma y experiencia es actividad matemática ¿cómo aprender la materia misma? la manera es tomarse conciente sobre los procesos que uno está más allá y como muchas veces nos hemos recibido de profesores pero no tenemos conciencia real de cómo aprendimos el análisis o cómo aprendimos el álgebra eso es lo que hacemos dentro del trabajo de Júlio damos problemas y en el grupo les digo hay maestros de domiciliar hay maestros de primaria hay profesores de secundaria y hay profesores universitarios cada cual ataca el problema como uno este es un el álgebra que lo use le da el año de tres dimensiones que son las de color cuadradas de tierra como se muestra en la tinta él acaba de decidir aumentar la superficie de su granja comprando las cuatro extensiones de tierra en el centro lateral y ustedes verán que son reámbulos ¿cuál era la superficie inicial de tierra que no sería y cuál sería la cual luego de la comida? ¿qué hace? y cada uno se lo recuerda los maestros inicial empezaron con el contenido de cuadraditos porque está el soporte de la cuadrícula entonces inicial y primaria no se encontraron y fueron compensando los cuadraditos es una tarea de estimación que tiene mucho mérito y le juró los resultados correctos otro se fueron cuenta que contaron que a uno era un bloco y que era mejor recortar con figuras conocidas que puede ser el nombre del avance la altura que puede ser natural el valor del triángulo etc entonces fueron descomponiendo la figura total en figuras conocidas y así fueron calculando las áreas seguimos otros que conocían la fórmula de O que está en el modelo y en la trigonometría aplicaron la fórmula de O y consiguieron el área de el mismo valor acá tenemos como se trabaja por supuesto que importa los ámbulos acá aplicaron la trigonometría otros trabajaron la misma fórmula y adelante el otro era trigonometría que se habla de la realidad de los ángulos y empezaron la tira con el atelo con trigonometría y acá en cambio lo esto es cierto siendo unidades cuadradas también acá está la fórmula de O como se va a pintar todos los diámbulos seguimos y vamos levantando acá lo pusieron en coordenadas y empezaron a trabajar en coordenadas y calculando en base a los puntos de intersección con los perspectivos y los manuales para que los a los seres y los perspectivos de salud acá lo pusieron su integración cada uno usó el asunto que dejó todo en lo que pones a decir en qué consistía su actividad hemos probado su acá tenemos las integrales que se pensaban para que vean porque dicho todo así es como una de lo que se quedaba con la integración que se hizo y le dio 100 unidades cuadradas todos llegaron a la misma por supuesto que el maestro de Tinaria no va a entender mucho de cómo se hacen las integrales ¿si? pero podía entender puede entender de dónde saca quien cae que quédense en cuenta que lo que calculó él cuando se implementizaba que era parecido a él que lo estaba haciendo esta profesora entonces este es el proceso de materialización progresiva empezamos en el que podemos acompañando con la formalización es decir el lenguaje se expresa como si fuera al principio no era una formalización progresiva no quiere decir simbolismo junto a el trato entonces tenemos que la gente le va a llegar y bueno llegaron oh miren donde termina un problema tan sencillo como este otro problema siempre preguntas más preguntas una vez que solucionan el modo que otra pregunta podemos hacer respecto al problema no es usar más que todo otro día que es un problema crítico no busco problemas potentes que después me generen nuevas relaciones y nuevas problemáticas entonces bueno así salieron la unidad triangular como las maestras que es cuando al hambre necesito cada uno tenía la posibilidad que le traba lo que necesitaba lo que podía que tenía no que eran todas partidas otro problema lo dice ahí deben ser tratados en un terreno rectangular cuya dirección es no sé por qué es el 6 que debe ser tratado cuatro triángulos rectángulos cuyos altos rectos son los rectángulos ¿sí? de otra característica y desde los triángulos rectángulos en T y son también triángulos pisos se les convierte las flores deben ser cantadas en el paralelogrado recto o sea en el rojo el asunto era qué preguntas nos surgían al dar este problema así como a veces empezamos el problema y las preguntas completas después otras veces las preguntas se empiezan a decir y cada una de dónde puede ¿sí? y van a hablar de eso preguntas que algunas son pertinentes y otras no los están ¿no? imagínense si queremos ordear el corregito rojo a cada de los grandes rectos cada 10 centímetros ¿cuánto se necesitaría? esa pregunta viene muchas veces de la escolarización ¿sí? le importa anotamos todos y vamos viendo ¿no? qué superficie más sola de la fricula de siempre y si tengo que armar el cuantero el cuantero puede darle igual puede darle igual que o no puede o no me daba nunca igual la parte verde y la parte roja discusión surgen así si al triángulo se junde con medio kilo de semillas de pasto ¿cuántas semillas necesitaríamos para todo el territorio? bueno el pasto no va a estar adentro del cartel o sea que hay que particular el área del cartel ¿no? de flores bueno el asunto es que van sabiendo preguntas preguntas hasta que vamos viendo cuáles son las más interesantes de resolver y tenemos estas dos últimas que fueron a las que tuvimos importancia si se supone que hay distintas posibilidades para el programa todos cubren la misma área ¿cuál sería el área máxima? ¿qué sucede por el área de los diálogos al variar el área de los paralelos? ¿cuánto deja de la superficie para las materias? bueno fíjense lo que hace las maestras representan y se van dando cuenta representan los material concretos porque lo necesitan y se van dando cuenta que ese rectángulo puede ir cambiando sus dimensiones siempre tocando los vértices perdón la deslocando y manteniendo esos ángulos enfrentados igual ellos no lo debieron hacer pero se dieron cuenta que el paralelogramo no importa en el área estos que están también docentes de primaria ya pasan no a la manipulación si no hay el hijo y empiezan a aparecer otras posibilidades y van viendo cómo el paralelogramo va cambiando su dimensión ¿sí? acá y cómo se va achicando y estirando en algunos casos y en otro caso engordarnos en el portal entonces es como un punto el hijo te marcan por el azul y después está el ardillo y ahí empiezan las discusiones sigue seguimos ¿dónde está? ¿aí? sí es la cosa bueno después ¿qué hicieron? empezaron a calcular las áreas pero las áreas en distintas posiciones tomando el TK o sea el lado del rectángulito del triangulito más grande o más chico ¿sí? es decir se corren los puntos de intersección del paralelogramo se van corriendo sobre el rectángulo y o sorpresa hay momentos que desaparece el rectángulo y después puede aparecer el paralelogramo quiere decir y después puede aparecer entonces uno lo muestra con una gomita eso ¿no? con una gomera y ahí está recombinando todas las soluciones que se pueden hacer cómo sustituir el área y cómo el área alcanza un máximo en 32 el valor máximo en 32 cuando acá no sé qué tiene el valor 12 y después va bajando de vuelta tenemos acá los valores de crecimiento de las áreas acá parece sentido no sorpresa empieza a desprecer de vuelta ¿sí? no lo puede cada hora no tiene ¿no? entonces empieza a aparecer una representación que están viendo ahí en el círculo cómo escribir esa fórmula en términos generales Fernanda retoma eso se nota que es una función lineal va a revelar la función perdón cuadrática 2 en cuadrado menos 2 en cuadrado menos 2 en cuadrado menos 2 en cuadrado se transforma y tenemos la formalización total empezamos pero abajo seguimos a la conceptualización de más alto nivel que es la gráfica de la barra con su expresión a la derecha ese es el proceso de matematización progresiva no sé si se logra comprender porque el proceso de matematización progresiva del aula es lento va al espacio no es esto que hacemos nosotros en una escuela porque acá lo que pasa es que en realidad no todos hacen la matematización todos colaboran en el proceso de matematización progresiva pero los aportes vienen de mayor nivel de distintos niveles de formación matemática cuando estamos en el aula los alumnos más o menos tienen una formación no equivalente pero aparecen cosas distintas pero no de un nivel de tanta dispersión ¿no es cierto? de tanta diferencia como por ejemplo ir de integrales y el otro que está contando ¿sí? no los chicos tienen o empiezan todos a contar de los otros buscan las figuras etcétera etcétera lo que vieron pero no todos no hay un rango tan grande entonces ese proceso de matematización puede ser acompañado ¿no? con estas propuestas donde el chico va creando y va mejorando los modelos que va usando a partir de distintos tipos de problemas la generalización puede decir no es la transferencia para traer la traer la transferencia cuando tenemos un consejo una estrategia agarro y la transfiero a la otra otro problema que creo que es ilimitado no para él habla de la generalización es un nivel más elevado porque él tendría un modelo sirve para un tipo de problemas ¿sí? no que paso de este a este después puntualmente de este a este puntualmente no esto me sirve para resolver este tipo de problemas entonces eso es un nivel de que me permite a mí organizar la mayoría porque puedo hacer categorías y puedo distinguir plazas de problemas y no que produce amorismo eso con los chicos chiquitos también se puede hacer cuando uno dice bueno ¿qué es esto? a ver esto te sirve ¿para qué problemas? bueno para problemas de suba donde aparece esto donde aparece aquello donde aparece lo que vas allá eso empieza desde los niveles pero a nivel de formalización elemental bueno es difícil bajar una línea teórica en tanto tiempo pero bueno les quisimos mostrar lo que nos parece que contrasta con lo que se está viendo o se ha visto ojalá ya no se vea más en Perú en las escuelas esta enseñanza todavía mecanicista que baja regla que impone una problemática abstracta del principio cuando los chicos les van a preparar a nosotros nos sirve para esto y sobre todo y con último saltar la brecha entre especialistas y docentes y la desarticulación de la investigación práctica y la práctica de la educación porque para él nace de la práctica la problemática de la investigación se trabaja en el aula y se prueba en el aula porque dice que no hay teoría pedagógica la convalidación de la teoría o la validación de las teorías pedagógicas son en el aula no en las tesis de maestría es durísimo ¿no? pero la realidad para nosotros tiene una realidad que tiene su valor bueno y un paquenado con el mayor nivel que se adhiene a decir de la vida ¿no? y es lo que se espera que hagamos todos los días poder entender a quien me o que queremos hacer acá hasta aquí llegamos ¿no? ¿no? Recibo las preguntas las obligaciones las sugerencias ya sé que soy una máquina que voy a todo lo de edad así que pueden quejarse todo lo que quieran agradecemos a la doctora Ana María por prevesa por su ponencia me ha desaporte para la temática yo creo que esto va a ser de mucha utilidad para los maestros tanto en la educación básica como en la educación superior que nos nos hagan hoy día bueno a continuación la profesora moderadora el doctor Juan Carlos González el coordinador del Instituto General de Ciencias de la Guardia de Física de Materiales de Ingeniería de Superficies de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de UTE que también ha realizado las explicaciones en la matemática realista quien se va a encargar de dar unas observaciones de la moneda realizada por la maíz y también va a producir las preguntas que ustedes también que han realizado a la doctora ¿no? 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 Muchas gracias Nancy bueno primero la señora actualmente en el Instituto General de la Universidad y en la Universidad de H&E bueno tenemos una rueda de preguntas en el Instituto General de la Universidad de la Universidad de la Universidad para que luego doctora Ana pase a la sesión de la Universidad no sé si quieren describirla si no se han deseado a mí malapreditarla pueden describirla si le podemos dar el papel sí quiero que ustedes un papelito nosotros puedan llegar por favor al maestro a fin de que la maestra pueda dar o directamente no hay ningún problema ¿no? ¿no? bueno entonces en la sesión de la Universidad haciendo una pregunta ¿Cómo se puede utilizar los principios de la matemática realista en el método folia? ¿O hay un método especial? ¿Tú es un tratamiento que se ha dado a las heurísticas, que es de los heuripofolias? Cuando se ha trabajado en las escuelas, imponiendo este tipo de heurísticas, es decir, enseñando las heurísticas como si fuera, primero, digamos, está el problema, no es un problema la heurística, pero fortaleciendo la heurística, se encontró que cuando después se les daba problemas en los testes a los alumnos, los alumnos elegían cualquier estrategia menos la heurística que correspondía al problema que estaba pensado para que se le hiciera. Entonces, lo que se llega a la consecución es que enseñar que heurísticas puras no sirve. Hay que hacerlas introducir dentro de este proceso de matemática como herramientas que si se toman, se toman, pero por ahí pueden ser resueltos los problemas, por otro lado, que no son las heurísticas de la heurística. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no vamos a dejar de analizar como matemáticos, profesiones de matemática, y que el valor de la obra de la obra de la obra de la obra de la obra. Y nosotros sí tenemos que saber si es que es así. Pero no igual es. Gracias. Luego quisiera hacer una pregunta en el sentido de que sí está de acuerdo conmigo que la matemática tiene base psicológica y que los profesores que enseñan esta asignatura deberían tener un alto conocimiento de la teoría de aprendizaje y que han aportado mucho la matemática. Dentro de ellas tenemos la teoría de Yankeye y la de Dios y la de Dios y la de Dios. El niño no cree en el concepto de número y de cantidad dentro de Yankeye, sino ha desarrollado el concepto de número. ¿Cómo llega el concepto de número? Cuando él ha desarrollado las operaciones anteriores de transitación, exteriación y observación. Entonces el niño tiene que comprender que hay una conservación de cantidad de sustancias, pésico por él. Y que las cantidades se transforman, pero se mantienen. Entonces, a través de la clasificación, cuando el profesor ahora utiliza una tecnología de conjunto y subconjunto, el programa de allí es la clase y su clase. Acá, por ejemplo, vamos a poner la clase de las frutas. La clase total ahí tiene un número de una cantidad que el niño va a conocer. Pero luego se le puede decir que se imparen las frutas en las diversas clases. Entonces, ahí el niño empieza a transformar esta clase. Vamos a suponer que son 10 frutas y no les funciona. Si no, no, no. Si no, no, no. Si no, no, no. Entonces, ahí nomás el niño aprende a comprender que la cantidad se transforma. Que el 10 se ha transformado, pero el 10 se mantiene. Y luego, en sustancia, en peso, llega a la misma cantidad. Por eso que la matemática en la educación es fundamental. Si él tiene una barra de plastilina y la transforma en cinco bolitas o en dos formas, y luego las pesa, también se da cuenta que la cantidad se transforma, pero se mantiene. Y cuando llega a las ellas, no. Yo le pregunto al niño que ha hecho un buen aprendizaje, que está en el primer grado del primario. A veces yo les pregunto incluso a los alumnos de la universidad, qué es el 6, qué es el 8. Ellos no saben definir. El primer grado, el profesor de matemática, tiene que tener conocimiento del símbolo y del signo. El símbolo representa la realidad. Pero el signo representa al símbolo. Entonces, tiene que saber que el número es un símbolo. Entonces, si yo digo que es el 6, tenemos que saber que el 6 es un símbolo. Que tiene 6 elementos. Eso lo aprendió cuando ha clasificado. Tiene 6 elementos. ¿Y qué más? Tiene que saber que tiene un elemento más que el 5 y un elemento menos que el 7. Es un niño... Por ejemplo, conozco la teoría perfectamente. Es un elemento más que el 7. De todas formas, lamento del sentido. Yo voy a contar una ley. Yo trabajé en el año 84 con una experiencia de matemática en una escuela de clases sociales socioeconómicas bajas y trabajé con la línea piacetiana en el sentido de proponer a los chicos la construcción del número en base a relaciones de equivalencia que es la clasificación, ¿no es cierto? En vez de clasificar bolitas por color lo que hacíamos era clasificar bolsitas con igual número de elementos las metíamos adentro de una caja y decíamos, bueno, todas estas concurren tienen una partícula de parte si supongamos que todas tenían así de elementos, si supongamos que el chico no sabía el número tienen así de elementos entonces pongamos todas las que tienen así de elementos estableciendo con reponerse a los chicos y esa caja se iba a llamar la caja de tres y análogamente después hacíamos la caja de cuatro la caja de cinco primero era la... llegó la supervisora ¿se está aquí? si querés eh... muy interesante porque sé para dónde vas digamos, me parece que es necesario que el auditorio también este... seguramente tiene otra pregunta para hacer porque tenemos 15 minutos y aquí ya termino este... en el sentido de que siempre el profesor piensa que la matemática es abstracta esa trata cuando el niño de... el control y el colegio digamos está en el ángel, ahí en la geometría, en la trigonometría cuando no saben que la hipotenusis se puede resumir en el cuadrado de los contextos y la hipotenusis no se ve en la realidad ahí es abstracto pero el niño de que está en la primaria está en el pensamiento completo entonces los problemas tienen que ser concretos y el problema de la realidad sociocultural del mundo bueno, entonces eso que ya es... María, gracias por la invitación que nos vamos a ver un poco qué coincidencias tiene la educación matemática realista con esta línea que está proponiendo la profesora que ha sido una niña madre que ha permanecido... estoy totalmente de acuerdo que las teorías de aprendizaje colaboran a mirar cómo piensa el niño ¿sí? colaboran los estudios sin más hay que descansar los estudios psicológicos con distinto la psicología cognitiva tiene muchas tablas hoy día y todas tenemos... de todas podemos aprender así no solamente la teoría que hace tiempo pero la idea total es también lo que está respecto de... nosotros hicimos clasificar a los chinos pero... hicimos clasificar a los chinos hacíamos clasificar barritas cosas bonitas, chapitas hacíamos clasificar barritas en verdad estamos en el tercer mes llegan las supervisores supervisores como inspectores y les digo mire Pizarro por favor no hable de número porque estos chicos de número no saben nada porque recién estamos clasificando ese libro entonces me dice sí, sí, no te lo imaginas se falta gente y la maestra de la tarde tenía la banda numérica ahí adelante no era... no era la que hemos puesto nosotros la banda numérica porque todavía estábamos clasificando y estudiando como si el chico no conocía el nombre entonces viene la... la inspectora y le dice bueno yo voy a regalar caramelos ¿cuántos caramelos quieren? ¿cuál es el número de caramelos que quieren? de los que está ahí puesto en ese lugar de la barra numérica? bueno todos le preguntaron la mano llama Hugo y justo le dice cero y nos quedamos yo le decía a ver que no entiende nada entonces le decía a ver que no entiende nada ¿por qué no puede estar a ver? porque el de que está le digo que no coma quiere decir que los chicos tenían idea de cero mal a todos los números que estaban ahí al día siguiente cambiamos totalmente la forma de tratar porque hay como una... ¿cómo le podría decir? una incoherencia en que él era Vygotsky y al mismo tiempo a que ayer la estructuración la conceptualización del número de que ayer se opone a la conceptualización de o... ¿y cualquier cosa hace? porque o usamos la realidad social y los aportes culturales o no y nos quedamos dentro de la psicología cognitiva pura de los estados de pensamiento de estructura de que hay que esperar a generar estructura las estructuras se generan trabajándose sobre los conceptos que tienen que ver con la matemática no por fuera de la matemática entonces aprende a bailar aprende a bailar aprende a bailar aprende a jugar los programas ¿sí? sumando tratando cuantos problemas y cuantos no si bien respeto a por ayer profundamente en lo que sugería en cuanto a la como decía una asignación del conocimiento de la tecnología en este momento estamos en crisis en relación con los estados porque está visto además que no podemos decir que un chico de 13 años o que tenga 13 años entra al periodo pero porque estamos viendo la diversidad del aula no existe y no porque haya clasificaciones y selecciones ajenas al mundo matemático va a aprender a clasificar y selecciones eso está demostrado por varias investigaciones entonces quiero aclarar esto porque no comparto con la profesora sin comparto que nos hace ver el número acabado la conservación de la cantidad es necesario el chico no puede formarse una idea en uno sino tres este el distinto al tres tres acá es un distinto al tres allá el distinto al tres allá no estamos representando la misma cantidad que en esa abstracción conceptual la va a ser a través de experiencia conmigo no se hace un gran golpe entonces en ese sentido creo que que agrega que también nos compartía ese sentido ¿eh? ¿sí? ¿sí? Bueno mi consulta siguiente en términos que hablaba de la teoría de la institución literática es la idea de dar problemas con el objetivo de concluir un concepto con una sociedad eh y la mirada de la evolución matemática realista es importante lo que dice en todo hay mucha gente de los libros del techo los maestros no, no, no ni fui morir ni fui morir así como lo que tiene que irte más que esto lo sé y él dice no el mundo es ruidoso la que le cruzar el mundo significa buscarlo esencial siguiendo el mensaje o el ruido tiene que sacar cuál es el mensaje de todo lo ruidoso que tiene haberlo entonces vamos a ver como se trabaja bueno nosotros seríamos excépticos respecto de la de la de la de la ¿Se acuerdan del monstruo disparate que dijo ese alumno cuando hacía la cuenta? Bueno, acá está la cuenta, toda la cuenta. 60 y 25 metros, acuerda que había dicho que era 30 y después... No, yo no lo acuerdo, ¿a dónde está? A que 36 por 2 había modificado 36 por 2 y había obviado totalmente tu medio, todo eso disparate. Bueno, ¿qué hizo el profesor? Agarró estos mismos contenidos, y yo se los quiero que lo haga, estos mismos cálculos, y los salvó, inventó problemas que tuvieran significado para los chicos. ¿Bien? Acá tenemos algunos problemas. Cosa que los chicos supieran, ¿sí? Sabían embotellar, sabían que allá hay una empresa artesanal, que se embotella la cerveza, que se embotella la cerveza, que embotella de litro y de meteorito, acá el bollo del patinaje, este de Mariloche, que es una artista de 3 metros y medio, etc. Bueno, dos vueltas y media, qué es significado, cuántas veces... ¿Eh? Ahí cuando se recorre, se da por esas y media, y así, el carbón desigualificado, esos cálculos. Veamos los resultados. Las cuentas están en naranja, ¿sí? Los resultados de las cuentas. Y en rojo, lo que quisieron hacer los chicos, a una semana de diferencia, porque siquiera se dieron cuenta, que eran los mismos cálculos, a una semana de diferencia, con rojo. No contesta 31%. Respuesta correcta, 13,4 de las cuentas. Respuesta correcta, 51%, no contestan de cierto modo. ¿Por qué? Porque el contexto le da significación. Y ellos sienten que pueden ejercer sus saberes políticos. Pueden ejercer lo que saben, y algunas cosas van a defenderse. Las cuentas duras necesitan saber exactamente, no es fácil. Pero ellos sienten que necesitan resolverlo de una manera más altolítica y más acabada que siempre. Y ahí son ambos. Bueno. Los modelos, ya dijimos que son en la agencia de los alumnos, y a veces los maestros aportan modelos, que no son los modelos intelectualizados. ¿Sí? Son modelos que son muy próximos a lo que los alumnos muestran. Acá tenemos, por ejemplo, modelos que trabajan los alumnos para trabajar proporcionarios, porcentajes. ¿Sí? Distintas. Y que son los modelos. Ya tenemos un modelo de tabla. Algunos tienen una tabla y otros dibujan una cadena de cálculos, que es exactamente lo mismo. Otros usan la barra roja, ¿no es cierto? Acá está el 100%, acá está el 40%, el crecimiento total que tengo. En base a eso, yo sé trabajar con estas fracciones, puedo calcular más o menos cuál es el 50%, lo que quiero calcular, que pasa el 50, puedo calcular el 10, el 0, el 5, el 7, el 7. Analogamente, acá tenemos la regla 2. La regla 2 tiene una importancia especial porque le permite hacer gancho, acá asignamos puntos, allá asignamos áreas, de alguna forma, acá asignamos puntos, y entonces, acá tranquilamente podríamos calcular el 140%. Cosa que la barra, la barra, me lo permitía, porque estoy trabajando en relación básica. ¿Sí? Entonces, esto es un modelo por el cual los chicos entienden y los recuerdan, y los vuelven a usar. y si pueden acceder a la fórmula, mejor, lo logren a saber mismo, generalización, y si no se acorda, vuelven a su alrededor, a tener el modelo anterior, a poder reconstruir y no memorizar el cambio. Seguimos. que el modelo anterior, fue mucho antes que sonó, y él dice que el autor del docente es un balance sutil entre la libertad e libertad que tienen los chicos y la fuerza ideal que tienen los hijos. que la libertad. que el autor del docente es un balance sutil. que el autor del docente es una combinación cognitiva, que el autor del docente es un balance sutil. en el grupo. Sabemos que fue usted a José Señor, que desafortunadamente uno no puede aprender a lenguaje en una que es una materia utilizada si no se tiene experiencia en la materia misma. La experiencia es actividad matemática. ¿Cómo aprender la materia misma? La manera es tornarse consciente sobre los procesos que uno desaparece. Y como muchas veces nos hemos recibido de profesores, pero no tenemos conciencia real de cómo aprendimos el análisis o cómo aprendimos el álgebra, eso es lo que hacemos dentro del trabajo del grupo. Damos problemas y en el grupo les digo hay maestros de oficial, hay maestros de primaria, hay profesores de secundaria y hay profesores universitarios. Cada cual ataca y prometa como uno. Este es el blanquilo U se ve al dueño de tres dimensiones que son las de color, cuadradas de tierra como se muestra aquí. Él acaba de decidir aumentar la superficie de su granja comprando las cuatro extensiones de tierra en el centro lateral. Ustedes verán que son triángulos. ¿Cuál sería la superficie inicial de tierra que no sería? ¿Y cuál sería la cual luego de la junta? ¿Qué hace? Estaba uno haciendo el frente. Los maestros de inicial empezaron con el contenido de cuadraditos, con esta de soporte de acuarecola. Entonces, iniciar en primaria, todos se encontraron y fueron compensando los cuadraditos. Es una tarea de estimación, que tiene mucho rédito, ¿sí? Y le juró los resultados correctos. Otro, tendrán cuenta de recortarles a uno era un bloco y queda mejor recortar con figura conocida. Este es el nombre de la base, la altura, que puede saturar el valor del triángulo, del triángulo, etc. Entonces, fueron descomponiendo la figura total en figura conocida. Y así fueron calculando las áreas. Seguimos. Otro, que conocían la fórmula de O, que está en el modelo de la trigonometría, aplicaron la fórmula de O y consiguieron el área de que estamos en el mismo valor, ¿sí? Acá tenemos, como se trabajó, por supuesto, importan los ángulos. Acá aplicaron la trigonometría. Otro, trabajaron la misma fórmula de O y adelante. El otro era trigonometría, que se hablaba de la realidad de los ángulos y en esa aplicación. ¿Por qué la tengo? Con trigonometría. Y acá, en cambio, lo, esto es cierto, ¿no? Tiene unidad en palabras también. Acá está la fórmula de O. Vamos encapitando todos los diámetros. Seguimos. Vamos levantando. Acá lo pusieron en coordenadas. Y empezaron a trabajar en coordenadas y calculando en base a los puntos de interrupción con los perspectivos de los manuelos, paralelos a los clientes y los perspectivares a los clientes. Acá lo pusieron su integración. Cada un usó el asunto que dejó todo en el que corresponde a decir en qué consistía su actividad. Ahora, ¿qué es probable? Acá tenemos las integraciones. Pensamos, para que vean, porque dicho, todo va a ser con una, que después se quedaba con la integración que se hizo y le dio cien unidades cuadras. Todos llegaron a la misma situación. Por supuesto que el maestro de Quinaria no va a entender mucho de cómo se hacen las integrales. ¿Sí? Pero podía entender, puede entender, de dónde saca y qué hay. Fíjense en cuenta que lo que calculó él cuando se materializaba, queda parecido a esto que estaba haciendo esta profesora. Entonces, este es el proceso de materialización profesional. Empezamos en lo que podemos acompañando con la formalización, es decir, el lenguaje se expresa como si fuera. Al principio, es algo de formalización progresiva. No quiere decir simbolismo, junto con el trato. Entonces, tenemos que la gente le va llevando y vuelve a seguir. ¡Oh, miren dónde termina un problema tan sencillo como este! Otro problema. Siempre preguntas, una vez que solucionamos, ¿qué otras preguntas podemos hacer respecto al problema? No es usada más que todos los días en un problema crítico. No. Busco problemas potentes que después me generen nuevas relaciones y nuevas problemáticas. Entonces, bueno, así salieron de la medida triangular, como hay otro de las maestras con la que es cuando alambre necesito. Cada uno tendrá posibilidad de que entrapa lo que necesitaba, lo que podía. No, que eran todas partidas. Otro problema. Otro de 16. Ahí deben ser tratados en un terreno rectangular cuya dirección es los 6 por 10. El 6 debe ser tratado en 4 triángulos, rectángulos, cuyos altos rectos son los 3 rectángulos. ¿Sí? De nota característica. Y desde los triángulos rectángulos en T y N, son también triángulos isoceleconcuentes. Las flores deben ser tratadas en el par de los grados rectos. O sea, en el rojo. El asunto era qué preguntas nos surgían al dar este proceso. Así como a veces empezamos el problema de las preguntas completas después, otras veces las preguntas empiezan a decir. Y cada uno de dónde puede. ¿Sí? Y van a hablar de eso. Preguntas que algunas son pertinentes y otras no los están, ¿no? Imagínense, si queremos ordenar el colegito rojo a cada 10 centímetros, ¿cuánto se necesitaría? Esa pregunta viene muchas veces de la escolarización. ¿Sí? ¿Qué importa? Anotamos todos y vamos viendo, ¿no? ¿Qué superficie manzola de la fricula de siempre? ¿Y si tengo que armar el cuantero? ¿El cuantero puede darle igual? ¿Puede darle igual que…? O no puede, o no me daban nunca igual la parte grande y la parte roja. Discusión. Surgen así. Si el triángulo se funde con medio kilo de semillas de pasto, ¿cuántas semillas necesitaríamos para todo el planeta? Bueno, el pasto no va a estar adentro del cartero. O sea que hay que partilar el área del cartero, ¿no? De flores. Bueno, el asunto es que van usamientos, preguntas, preguntas, hasta que vamos viendo cuáles son las más interesantes de resolver y tenemos estas dos últimas que fueron a las que tuvimos importancia. Si se supone que hay distintas posibilidades para el organo, ¿todos cubren la misma área? ¿Cuál sería el área máxima? ¿A qué sucede con el área de los diálogos al variar el área de los paralelos? ¿Cuánto deja de haber superficie para las materias? Bueno, fíjense lo que hacen. Las maestros representan, y se van dando cuenta, ¿eh? Representan con material completo, porque lo necesitan. Y se van dando cuenta que ese rectángulo puede ir cambiando sus dimensiones. Siempre tocando los vértices, las vértices de, perdón, el organo, es decir, la del organo y el organo. Y manteniendo esos ángulos enfrentados igual. Ellos lo debieron hacer, pero se dieron cuenta que el paralelogramo no importa en el ángulo. Estos, que están también docentes de primaria, ya pasan no a la manipulación sin madre y hijo. Y empiezan a aparecer otras posibilidades. Y van viendo cómo el paralelogramo va cambiando su dimensión. ¿Sí? Acá. Y cómo se va achicando y estirando en algunos casos. Y en otros casos, engordándose de puerta. Entonces, es como un punto límite, marcado por el azul, y le presenta el ardillo. Y ahí empiezan las discusiones. Sigue, seguimos. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Dónde está? Bueno. ¿Y después qué hicieron? Y empezaron a calcular las áreas. Pero las áreas en distintas posiciones. Tomando el TK, o sea, el lado del rectangulito, del triangulito más grande o más chico. Es decir, se corren los puntos de intersección del paralelogramo, se van corriendo sobre el rectángulo. Y, o sorpresa, hay momentos que desaparece el rectángulo. Y después puede aparecer el diagramo, quiero decir. Y después puede aparecer. Entonces, uno lo muestra con una gomita de eso, ¿no? Con una gomera. Y ahí está, recombinando todas las soluciones que se pueden ver cómo distribua el área. Y cómo el área alcanza un máximo en 32. El valor máximo en 32. Cuando acá, no sé qué tiene, el valor 12. Y después va bajando de vuelta. Tenemos acá los valores de crecimiento de las áreas. Acá, para ese sentido, dio sorpresa, empieza a desprecer. De vuelta, ¿sí? No lo pueden explicar ahora en los tiempos, ¿no? Entonces, empieza a aparecer una referencia que están viendo ahí, en el círculo, cómo describir esa fórmula en términos generales. Fernanda retoma eso, se muestra que es una función lineal. Va a llegar la función, perdón, cuadrática. Dos en cuadrado, menos dos en cuadrado, menos dos en cuadrado, menos dos en cuadrado. Y tenemos la formalización total. Empezamos, pero más abajo seguimos a la conceptualización de más alto nivel, que es la gráfica de la palabra, ¿no? Con su expresión alegría. Ese es el proceso de matematización progresiva. No sé si se logra comprenderlo, ¿ok? El proceso de matematización progresiva del aula es lento. Va al espacio. No es esto que hacemos nosotros en una escuela. Porque acá lo que pasa es que, en realidad, no todos hacen la matematización. Todos colaboran en el proceso de matematización progresiva. Pero los aportes vienen de mayor nivel, de distintos niveles de formación matemática. Cuando estamos en el aula, los alumnos más o menos tienen una formación no equivalente, pero aparecen cosas distintas, pero no de un nivel de tanta dispersión, ¿no es cierto? De tanta diferencia. Como, por ejemplo, ir de integrales y el otro que está contando, ¿sí? No. Los chicos tienen o empiezan todos a contar, después otros buscan las figuras, etcétera, etcétera, lo que vieron, pero no todos, no hay un rango tan grande, ¿sí? Entonces, ese proceso de matematización puede ser acompañado, ¿no? Con estas propuestas, donde el chico va creando y va mejorando los modelos que va usando a partir de distintos tipos de problemas. La generalización, quiero decir, no es la transferencia para... Creo que transferir, cuando tenemos un consejo, una estrategia, agarro y la transfiero a los otros. Otro problema que creo que es similar. No. Para él habla de la generalización. Es un nivel más elevado. Porque él tenía un modelo, sí que ve, para un tipo de problema. ¿Sí? No que paso de este a este, después puntualmente de este a este, puntualmente. No. Esto me sirve para resolver estos tipos de problemas. ¿Sí? Entonces, eso es un nivel de que me permite a mí organizar la mayoría. Porque puedo hacer categorías y puedo distinguir plazas de problemas. Y no que todo sea normal. Eso con los chicos chiquitos también se puede hacer. Cuando uno le dice, bueno, ¿qué es esto? A ver, esto te sirve. ¿Para qué problemas? Bueno, te sirve para problemas de suba, donde aparece esto, donde aparece aquello, donde aparece lo que vas allá. ¿Sí? Eso empieza desde los niveles, pero a nivel de formalización elemental. Bueno, es difícil bajar una línea teórica al jambo con tiempo. Pero, bueno, les quisimos mostrar lo que nos parece que contrasta con lo que se está viendo o se ha visto, ojalá ya no se vea más en las escuelas, ¿no? Esta enseñanza todavía mecanicista, que baja regla, que impone una problemática abstracta del principio cuando los chicos están preparados. A nosotros no nos sirve para esto. Y, sobre todo, esto es un último, ¿no? Salvar la brecha entre especialistas y profesores y la desarticulación entre la investigación práctica y la práctica del aula. Porque para él nace de la práctica la problemática de la investigación, se trabaja en el aula y se prueba en el aula. Porque dice que no hay teoría pedagógica, la covalidación de la teoría o la validación de las teorías pedagógicas son en el aula, no en las tesis de maestría. Es durísimo, ¿no? Pero la realidad para nosotros tiene, digamos, una realidad que tiene su valor. Bueno, y va a quemar con el mayor nivel que se adhiene a decir el aula. Y es lo que se espera que hagamos con nosotros. Puedes entender, ¿no? Poder entender al niños y que te podemos hacer acá. Hasta aquí llegamos. Gracias. Recibo las preguntas, las obligaciones, las referencias No sé que soy una máquina que voy a todo lo que da Así que pueden quejarse Todo lo que quieran Sí, agradecemos a la doctora Ana María por prevesa, por su ponencia Gracias a todos para la temática Yo creo que esto va a ser de mucha utilidad para los maestros Tanto en la educación básica como en la educación superior Que nos acompañan hoy día Bueno, a continuación La profesora y la doctora Juan Carlos González El coordinador del Instituto General de Ciencias El laboratorio de física de materiales de ingeniería De su perjuicio es la Universidad de Ingeniería y Tecnología UD Que también ha realizado las indicaciones en la matemática realista Quien se va a encargar de dar algunas observaciones Estas de la moneda que estaba organizada por la nariz Y también va a compartir las preguntas que ustedes también han realizado a la doctora Muy bien, muchas gracias Nancy Bueno, primero a la señora Actuación de la Universidad de H Bueno, tenemos una rueda de preguntas En el Instituto General de Ciencias Tenemos unas ruedas de 15 minutos Si alguien tiene una pregunta Para que luego la doctora Ana No sé si quieren escribirla Si no saben, si se animan a apelitarla Pueden escribirla Si podemos dar el papel Si, quiero que ustedes todos los papelitos Ustedes lo pueden hacer llegar por favor al maestro A fin de que la maestra pueda dar Conquietamente No hay ningún problema Gracias 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 Parate, parate Para que te quiten todo Bueno, muchas gracias 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 Haciendo una pregunta Con respecto a ¿Cómo se puede utilizar Los principios de la matemática realista En el método O hay un método especial? O hay un método especial? ¿Cómo se puede utilizar Un alineador de la matemática? Nancy Tu micro Déjaselo ahí De altísimo nivel Pero lo que ha pasado Con el tratamiento que se ha dado A las heurísticas Que es de los heuripopodias Cuando se ha trabajado en las escuelas Imponiendo este tipo de heurísticas Es decir, enseñando las heurísticas Como si fuera Primero Primero Digamos, está el problema No es que son un problema La heurística Pero Fortaleciendo la heurística Se encontró Que cuando después Se le daban problemas En los testes A los alumnos Los testes Los alumnos elegían Cualquier estrategia Menos la heurística Que correspondía Al problema Que estaba pensado Para que se usara Entonces Lo que se llega a la consecución Es que enseñar De los heurísticas Turas No sirve Hay que hacerlas Introducir Dentro de este proceso De matematización Como herramientas Que si se toman Se toman Pero por ahí Tienen que ser Resultos los problemas Por otro lado Que no son Las científicas De la heurística ¿Estamos de acuerdo? Es decir No vamos a dejar A analizar Como matemáticos Profesores de matemática El valor De la obra de la escuela Y nosotros Tenemos que saber Que si es así Pero no importa Seguimos Gracias 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 Por este tema Que es fundamental En nuestro país Sobre todo Sabemos Que el año Concentaje Nos aprobamos En la inclusión De matemática Y que la matemática Es una asignatura Difícil Para la mayoría De los libros Entonces Este tema Es muy importante Acá En el momento Luego Quisiera hacer Una pregunta En el sentido De que si está De acuerdo Conmigo Que la matemática Tiene base psicológica Y que los profesores Que enseñan Esta asignatura Deberían tener Un alto conocimiento De la teoría De aprendizaje Que han aportado Mucho En la matemática Dentro de ellas Tenemos la teoría De Jean-Pierre Y la de Dios 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 Ha desarrollado Las operaciones Aperiones De clasificación Exteriación Y conservación Entonces El niño Tiene que comprender Que hay una conservación De cantidad De sustancias Pésico Y que las cantidades Se transforman Pero se mantienen Entonces A través de la clasificación Cuando el profesor Ahora utiliza Toda la tecnología De conjunto Y su conjunto Y el programa De allí Esta clase Y su clase Acá por ejemplo Vamos a poner La clase De las frutas La clase Total Ahí tiene un número De una cantidad Que el niño va a conocer Pero luego Se le puede decir Que se imparen Las frutas En las diversas Su clases Entonces Ahí el niño Empieza a transformar Esta clase Y vamos a suponer Que son 10 frutas Y no les funciona Si se le llega a 10 Ahí nomás El niño aprende A comprender Que la cantidad Se transforma Que el 10 Se ha transformado Pero el 10 Se mantiene Que luego En sustancia En peso Llega la misma cantidad Por eso Que la matemática Y la educación Es fundamental Si él tiene Una barra de plastilina Y la transforma En 5 bolitas O en 2 formas Y luego las pesa También se da cuenta Que la cantidad Se transforma Pero se mantiene Y cuando llega A la serie Si no Yo le pregunto Al niño Que ha hecho Una buena Buena Revisaje Que está en el primer Prado del primario A veces yo les pregunto Incluso a los alumnos De universidad ¿Qué es el 6? ¿Qué es el 8? Ellos no saben Definir En primer lugar El profesor de matemática Tiene que tener Conocimiento del símbolo Y del signo El símbolo Representa la realidad Pero el signo Representa Al símbolo Entonces Tiene que saber Que el número Es un signo Entonces Si yo digo Que es el 6 Tenemos que saber Que el 6 es un signo Que tiene 6 elementos Eso lo aprendió Cuando ha clasificado Tiene 6 elementos Y que más Tiene que saber Que tiene Un elemento Más del 5 Y un elemento Menos del 7 Es un niño Conocco la teoría Perfectamente De todas formas Lamento del sentir Yo te voy a contar Una vez Yo trabajé En el año 84 Con una experiencia De matemática En una escuela De clase social Socioeconómica Trabajas Y trabajé Con La línea Plasitiana En el sentido De proponer A los chicos La construcción Del número En base A relaciones De equivalencia Que es la clasificación ¿No es cierto? En vez de clasificar Bolitas Por color Lo que hacíamos Era Clasificar bolsitas Con igual número De elementos Las metíamos Adentro De una caja Y decíamos Bueno Todas estas Concurren Tienen una Particular Para que Supongamos Que todas Tenían así De elementos Se suponía Que el chico De dos La vida Niña Tenían así De elementos Entonces pongamos Todas las que tienen Así De elementos Estableciendo Con referencia Y esa caja Se iba a llamar La caja de tres Y análogamente Después hacíamos La caja de cuatro La caja de cinco Primer 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 Ya Llegó La supervisora Sentate Si querés Muy interesante Porque sepa Donde vas Digamos Me parece que es necesario Que el auditorio También Seguramente Tiene otra pregunta Para hacer Porque tenemos Quince Ya termino En el sentido De que Siempre el profesor Piensa que la matemática Es abstracta Es abstracta Cuando el niño De controlar Como el digamos Está en el ángel En la geometría Y en la trigonometría Cuando no saben Que la hipotenus Se pone la razón En el cuadrado De los partidos Y la hipotenus No se ve la realidad Ahí es abstracto Pero el niño De inicial y primaria Está en el pensamiento ¿Por qué? Entonces Los problemas Tienen que ser concretos Y el problema La realidad Sociocultural Entonces Eso Genial Es Muy bien Gracias por la invitación Pero vamos a ver Qué coincidencia Tiene la educación Matemática Realista Y qué no coincidencia Tiene la educación Matemática Realista Con esta línea Que está proponiendo La profesora Que ha sido Una niña madre Que ha permanecido Estoy totalmente De acuerdo Con la teoría De aprendizaje Colaboran A mirar Cómo piensa El niño ¿Sí? Colaboran Los estudios Y no hay que descansar Los estudios Psicológicos Con el tipo La psicología Con el día Hay muchas tardes Hoy día Y de todas Podemos aprender No solamente La teoría Que hace Pero la idea Quisiera contar Esta anécdota A respecto De nosotros Hicimos clasificar A los chinos Pero Hicimos clasificar Barristas Cosas bolichas Chapitas Hacíamos Celiar Barristas Primera Estamos en el tercer Vez Llega La supervisora Supervisora Es como inspectora Y le digo Mire Pizarro Por favor No hable De número Porque estos chicos De número No saben nada Porque recién Estamos clasificando Y seguiendo Entonces Me dice Sí, sí No te lo imagino Se falta gente Y la maestra De la tarde Tenía la banda numérica Era grande No era No la que hemos visto Nosotros La banda numérica Porque todavía Estábamos clasificando Y seguiendo Como si el chico No conocía El número Entonces Llega La inspectora Y le dice Bueno Yo voy a regalar Caramelos ¿Cuántos caramelos quieren? ¿Cuál es el número De caramelos que quieren? De los que está ahí Nuestro en ese lugar De la banda numérica Bueno Todos le dieron la mano Llama a Hugo Y justo le dice Cero Y nos quedamos Y yo le decía A ver Que no entiende nada Entonces Le dice A ver ¿Por qué no puede estar A ver? Porque el de esta Me dijo que no coma Quiere decir Que los chicos Tenían Idea de cero Maratón No come lo que estaba Ahí Al día siguiente Cambiamos totalmente La forma de tratar A ver Porque hay como una ¿Cómo le podría decir? Una incoherencia En general Que no quiere al mismo tiempo A placer La estructuración La conceptualización Del número De placer Se opone A la conceptualización De los que nos hacen Porque o usamos La realidad social Y los aportes Estructurales O no Y nos quedamos Dentro de la psicología Cognitiva Pura De los estados De pensamiento De estructura De que hay que esperar A generar Estructuras Las estructuras Se generan Trabajándose Sobre los conceptos Que tienen que ver Por la matemática No es por fuera De la matemática Entonces Aprender a la bailar Aprender a ver Aprender números Aprender a jugar Los números ¿Sí? Supando Tentando Tantos problemas Que tengan Tentos Si bien Respecto a Por ser Profundamente En lo que Es sufriría En cuanto Para como decíamos La asignación Del conocimiento De la transformación En este momento Estamos en crisis En relación Con los estados Porque está visto Además Que no podemos decir Que un chico De 13 años O que tenga 13 años Entra Al periodo Por otro Porque estamos viendo La universidad Del aula No es en crisis Y no porque Haga Clasificaciones Y celebraciones Ajenas Al mundo Matemático Va a aprender A clasificar Y celebraciones Eso está Demostrado Por varias celebraciones Entonces Quiero aclarar Esto Porque no Comparto Con la profesora Si comparto Que nos hace Ver El número Acabado La mayoración De la cantidad Es necesario El chico No puede Formarse una idea En uno Sino El 3 este El distinto Al 3 Al 3 acá Es un distinto Al 3 allá Y el distinto Al 3 allá No Estamos representando La misma cantidad Que esa abstracción Concentual La va a ser A través de Experiencias Con números No 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 Entonces En ese sentido Creemos Que agrega Que la gente No compartía Ese Bueno Mi consulta es la siguiente Si en términos Que hablamos de la teoría 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 Si la mirada de la situación aritmática realiza un problema, ¿cuál es su objetivo de la humanidad? ¿Como motivación? ¿Como construcción de un concepto? ¿Como refuerzo de la teoría? ¿Como cierre de la clase? Problemas de todo, yo no sé yo. Pero como punto de partida es para construcción conceptual como lo que toma su sol. ¿Es la misma lógica? Sí, sí. Pero lo que no tiene que confundir es que la teoría de situaciones trabaja, principalmente, puso el foco sobre la interacción entre el alumno, el docente y el contenido de señal. Se llama situaciones a esa interacción, mientras que las situaciones de programación, son situaciones problemáticas que matemáticas, que encierran matemáticas. Estamos de acuerdo que a él le interesó, no tanto trabajar, no le explicó, con la finura que va a ser usado, las situaciones didácticas. Es lo que explica un modelo que puede servir para el aula, es cómo pasa el chico de conocimiento informal al formal. Es decir, separaron en puntos distintos en el análisis didáctico, ¿se entiende? Entonces, el que dice que el soporte y la teoría denunció, hay ciertas oposiciones, sí, hay ciertas disidencias, pero no es la fundamental. El problema sirve para la conclusión conceptual y se empieza con problemas, se sigue con problemas y se termina con problemas. ¿Qué más? Buenas noches. ¿Qué? Doctora. Una consulta. El autor, preguntado, ha realizado una mezcla de autores para plantear su propuesta. ¿No? ¿No? ¿No es el autor? ¿No es el autor? ¿No es el autor? Ah, sí, sí, sí. Ha realizado una mezcla de autores para plantear su propuesta. Me gustaría saber cuál es su lineamiento en sí que sigue el GME. Si en Lula seguimos esos principios de frontera. Son, obviamente, el grupo que nosotros formamos, que está el GPDM, el G, el grupo de matemáticas. El grupo que nosotros requiere, no estoy entiendo a qué grupo se refiere, ¿al grupo que formamos nosotros? Sí. Sí. Lo que hacemos es estudiar esta línea didáctica y ponerla en práctica y trabajar y analizar qué pasa en el aula y volver al aula y llevar las cosas y volver al aula y buscar fundamentos teóricos. Así como para que el alumno tiene que matematizar, el profesor tiene que didactizar y hay una didactización horizontal que nace. El tema de ir a ver los fenómenos en el aula y una vez que descubre los fenómenos matemáticos que pasan en el pensamiento de los alumnos, empieza a didactizar verticalmente, buscando soportes que expliquen qué es eso que dio en el aula. Y luego, que camina en el desarrollo cultural, vuelve a aplicar eso. Son desarrollos culturales. ¿Saben quién, para que estén más tranquilos, parece más una ingeniería didáctica, si quieren decir que se nos explica en el término de lo que saben de la traducción francesa? Es una teoría de vicenda, vamos a ver si la pregunta. Que una teoría de la adopción académica para defender la humanidad y la conciencia que es la que hace Lusso. ¿Sí? Son posturas distintas. Entonces, abrimos acá la riqueza de Lusso y también la estudiamos y nos enriquecemos también con otras líneas de pensamiento, como el Sol y Froggen. El Sol es la teoría de Bert Schaffer. Bert Schaffer es un psicólogo cognitivo de amplia trayectoria que nos enseña mucho la parte de su trabajo respecto de cómo piensan los alumnos en la solución del problema. ¿Y lo que pasa? Él es un psicólogo, él no es un pedagógono. Él trabaja con esa mirada del abogatorio. Analiza un alumno o analiza un grupito de alumnos, pide eso y advierte que pasa eso. Pero no hace un desahorroyo en la práctica sacando de la prioridad el aula y metiéndose en la prioridad el aula. Eso lo hace la teoría de la educación matemática. Pero no es que no acudamos a los aportes de Lusso y todos los informes cognitivos que tienen aportes muy importantes. Así que no hay que descansar nada, porque no podemos, no hay un grupo de canal de un abogatorio. Es tan complicado que no hay uno de enseñanza de mensaje que nadie tiene la presencia. Así que ni lo peleemos con ninguna línea didáctica si nos vamos a sacar de cada uno lo que nos conviene. En primer lugar, doctora Ana Pérez. Felicitarla por el aporte y de compartir con nosotros estas investigaciones que su equipo ha venido desarrollando para poder poner en las aulas concretamente los conceptos matemáticos o las nociones en los más pequeños a partir de la realidad y de las situaciones reales de aprendizaje, como las llamamos acá en Perú. Acá en la universidad tenemos con nosotros bastante acercamiento a la filosofía y al enfoque histórico-cultural y gosfiano. Lo que he podido ver, yo estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de los aportes que ha presentado y las prácticas que han puesto. Sin embargo, pienso que no hay ninguna discrepancia con mi gosfiano. Siento que no existe tal discrepancia. Y es decir, el aprendizaje en la escuela actual se debe construir desde lo empírico y cultivo hacia lo hipotético de lo que jamás planteó que el mediador enseña, sino que el problematista y su tesis no es una próxima de desarrollo. Se desarrolla casualmente y no da la redundancia a partir de una problematización que le ponen a dos estudiantes de diferente nivel de desarrollo potencial. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que entender que no hay ninguna discrepancia. Al contrario, me parece que se está usando la esencia. Y en segundo lugar, él maneja dos conceptos. Uno que es el sentido y otro que es el significado. Y el término sentido que lo he visto desarrollarse tremendamente en varios discursos de sus diapositivas es casualmente ese comprender desde la realidad la matemática. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Agradezco los aportes. Simplemente coincidir un poco más en que el enfoque histórico-cultural está transversalmente. Lo que comenté de la pequeña separación es la diferencia que tiene, o el cometido tan definido que tiene, mi posti, sí, perdón, el cometido de la línea es trabajar con los productos sólidos y ya logrados. Y en ese sentido, lo que hace representar, dice que hay que esperar un poco. Que a eso se llega, pero no se para. Entonces, esa es un poquito la diferencia. Que no es que, aunque el maestro nivele, igual tiene en mente crear el sistema de generación lo más rápido posible. Desde lo sociocultural. Porque eso es lo acabado, lo más eficiente. Y la biografía es que hay toda una construcción previa antes, y eso lo opina Conver, Chávez y otros, de cognitivistas también, que hay una construcción previa antes de que se pueda hacer esa conexión tan importante. Pero estamos totalmente de acuerdo que sociocognitivistas dicen. No hay ninguna duda. Educación matemática realista. Yo discreto con esa denominación, con bastante respeto, pues, como lo hagan, pero los participantes, creo que eso debe llamarse educación matemática contextualizada. ¿Por qué? Porque realista implica que todos somos parte de esa realidad. Y la realidad es todo aquel que tiene existencia en el tiempo y en el espacio. Entendiendo así lo que es la realidad, y también la matemática, como parte de una de las ciencias, es parte de las ciencias formales, no de las ciencias prácticas. Entonces, con el autor podemos tener algunas discrepancias con bastante respeto, por supuesto, en cuanto a la denominación. Y lo que yo quisiera hacer la pregunta es, en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en el Perú, en Argentina, en Latinoamérica, con respecto a las pruebas PISA. Ustedes saben, que PISA enfatiza en sus evaluaciones, principalmente en el razonamiento lógico-matemático, y en el razonamiento del lenguaje, conversión de cosas. Principalmente, olvidándose de que la educación es integral. Esa es la primera pregunta, ¿cómo relaciona este modelo que está presentando, por supuesto, con una alternativa didáctica para que enseñe el aprendizaje de la matemática? ¿Y qué resultados, finalmente, qué resultados positivos está teniendo este nuevo planteamiento en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en las diferentes escuelas, ya sea a nivel primario, en el secretario o en la universidad? Esto creo que está para, principalmente, para la educación básica. Son mis inquietudes. Gracias. A ver, profesor. Primero, esto es una realidad que no es un parte de la educación, porque hasta los mismos integrantes, desde la educación fundamental, no están de acuerdo que, ay, perdón, tiene razón en el decollo que pone al término realista, porque justamente concibe a eso que dice usted de pensar la realidad en un tiempo y en un espacio. Y él no quiere pensar la realidad en un tiempo y en un espacio, sino a la realidad mental también. Está hablando no solamente de experiencias o fenómenos en el hecho físico, en el mundo físico, en el mundo exterior al ser humano, sino también en los fenómenos que se van a implementar. O sea que, tú tienes críticas, has tenido críticas, tengo lo mismo congérez, del grupo, respecto de este nombre que quedó. Pero bueno, por eso se nega mental, es tan importancia definir lo que es la realidad. ¿No? Y usted, yo, profesor, y yo también enfaticé eso de que lo hicimos, que la realidad no está referida al mundo perceptual. ¿Sí? No es una realidad sensorial. Bueno, eso por un lado. La segunda cosa, las pruebas PISA, las pruebas PISA, se apoyan mucho en esta línea de trabajo. El director, el que generó las pruebas PISA fue director del Instituto Freire. Los problemas de matemática que es el que pone en las pruebas PISA, fue director del Instituto Freire. El doctor de Manche. Y usted, si usted analiza las pruebas PISA, ya encontrará que hay mucho trabajo sobre problemas que tienen que ver con el mundo de la realidad y que tiene la cotidialidad de los alumnos de trabajo y que tienen que lograr o imaginar cosas imaginarias que se supone que son accesibles para chicos de 15 años y que tienen que responder los alumnos porque se supone que con esos conocimientos pueden enfrentar la vida por fuera de la escuela. Así que, en ese sentido, creo que si usted me dice que lo artitudinal no está tomado, creo que a través del tiempo se está complejizando, se están complejizando las pruebas tomando otros aspectos, ¿sí? Más concretando otros aspectos que no se tomaban en un principio que era mucho más relacionado a los aspectos intelectuales, digamos. Pero que las pruebas quizás también anotadas en ellos. Por eso, la movida que tiene hoy la educación alemánica realista tiene una de las pruebas. Podemos estar de acuerdo o no con ellas, pero la realidad es que le bajaron mucho la mirada a los docentes de tener que interpretar cosas, traer problemas del mundo real a los alumnos. y como están en la prueba quizás por ahí ya empezaron a buscar y qué leí y bueno, la evolución de la educación matemática realista. Y bueno, porque parece que estamos de moda, pero les aviso, creo que está su teoría empezó, en el 24 se hizo la lináctica de la linemética y en el 48 vio toda la fundamentación de su pensamiento filosófico. Así que vamos un poco atrasados, ¿no? Pero bueno, si se aprende, se aprende. En cuanto a Perú y Argentina, yo le conozco del Perú, que recién estoy ralentrándose en la problemática de la enseñanza. Encuentramos con las chicas mucha similitud con la Argentina y hay un largo camino de nosotros. Bueno, ante todo, pues saludar y desgraciar por su trayectoria. He leído algunos artículos de internet que me pareció fantástico ver que se ahora vivo en posición. Bueno, quizás el comentario del docente iba por el siguiente título, centrarse en el título de matemática de la tradición. Por lo que él le dio y le dio algo así que, por ejemplo, los peritos se pueden utilizar elementos de la imaginación. ¿No? ¿No? ¿Elementos de la imaginación? Para ello, por ejemplo, pueden imaginar un icono, un duende, cosas que no necesariamente son reales para nosotros. Pero si son válidas para la matemática la vista de los peritos. ¿Son reales? Y tantos son objetos de la mente que podemos imaginar. Claro. Entonces, en ese congerito son reales. Claro, se puede confundir. como decía el docente, ¿no? No, por eso. por eso. Es que hay una definición de lo que era objeto real que no coincide con la definición de él. Claro. Mi pregunta iba a que si existen experiencias en universidades en Argentina con las cuales se haya hecho seguimiento como matemática realista y qué resultados había. no, lamentablemente que no es argentinos. Perdón. voy a reformular la red. No, reformular. Receptí la pregunta del colega que está diciendo si hay universidades argentinas que nos deciden que hacen investigación en esta línea. Lamentablemente, no. Porque los argentinos venimos una delusión con Francia desde la época del ciclo B del ciclo B no se nos fue más. Entonces, la teoría de Bussaud es la que prima en los centros de formación y es una lucha de poder considerar otras líneas didácticas. Pero, paulatinamente se están introduciendo paulatinamente se están introduciendo y están en las recomendaciones en el Ministerio de Educación que se tienen que estudiar varios paradigmas didácticos. No uno solo. Porque primero no alcanza. Porque no agota todo. Ya le dije. Pero además, el profesor se puede sentir más confortable con una cosa y con otra. Entonces, la importancia es crear herramientas donde una caja de herramientas como dice el pre-oriental que el docente tiene su propia caja de herramientas para su labor de enseñanza. entonces toma un rico lazo que se le toma de conteneza. ¿Sí? No solo. Pero cuesta cuesta imponer cuando está el peso de una postura didáctica. En Argentina se trabaja mucho contacto con Francia y se hacen y se hacen las tesis en Francia. Y bueno, atentos, ¿no? Que el idioma holandés ha sido un obstáculo muy fuerte. No es lo mismo canse esto holandés. No sé si te contesté en Francia en Francia. En Francia hay pequeños, ¿saben quiénes? Por la página me llegan de todos lados pedidos de seguimientos de tesis. De México, de Colombia, de todo lo que es de Latinoamérica. Sí. Y además, bueno, sepan que en Japón, en Italia, en África se están haciendo experiencia de trabajo. En Gran Bretaña se incluye un libro basó también en el libro de los estándares de Estados Unidos en el medicamento de febrero. Todos los aglosajones trabajan han leído los estándares de Estados Unidos y trabajan sobre el concepto de tomar las situaciones problemáticas que sean significativas y que sean reales y que tengan importancia para la vida ciudadana de los sujetos de los alumnos. ¿Sí? Así que, y bueno, haremos así que se la hagan cerrados. Bueno. Gracias señor Luziano. Si hubiera una última pregunta para cerrar a los de los de Chile con la hora de las preguntas. ¿Hay ninguna? Bueno, mi nombre es estudiante del décimo ciclo de educación y quería felicitarlo porque gracias a su aporte y mi grupo de compañeras hemos podido aplicar la propuesta. Como el grupo es en un sano de desagrado y realmente nos han pedido resultados con sus niños. Nuestros niños realmente hemos utilizado biometría con los principios de la gramática y hemos podido obtener bastantes resultados positivos. Y es satisfactorio de nuestro grupo, escuchando a usted el auditivo y la maestra. Entonces también me gustaría que usted haga la invitación a eso de profesores que están aquí en este ambiente para que lo pueda aplicar. De repente nosotros tenemos la concepción de utilizar un sólido. Pero vemos que en nuestra aula tenemos diversos casos y con un sólido que no va a costar una solución. Si queremos mejorar la educación de nuestro país tenemos que partir con el docente y ver otras alternativas que a usted le aporte en el aula. Entonces me gustaría que usted haga la invitación. Gracias. 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 La primera vez, aún sin importar si se entiende el concepto de un alímetro de lo que va a ser 45 por 8, ¿cuál será el que va a ser un artículo de la que es para ellos? Mi pregunta es, ¿cuál es su experiencia en el texto, cómo se enseña a las autoridades de la universidad? ¿Cómo le enseñan eso? ¿Cuál es la experiencia en el texto? Primero de todo, si vos aprendiste de memoria, te imagina como aprendizó. Imagina como aprendizó, si vos aprendiste de memoria. Más de memoria, pero ¿saben qué pasa? Teníamos el arte del machaque y la colaboración de los padres para que nos hacían estudiar también y darle que darle que darle a lo largo daba resultado, aunque no había una comprensión profunda, vos estudiabas la palabra del 8, pero no la veías titulada a la del 2 del 4. ¿Correcto? No sé si me explico. Y guiaba de memoria compartidamente cada concepto, la tabla del 3, la tabla del 2, la tabla del 5. Hoy los alumnos ya no ponen por la silla, para nada. A nosotros nos sentábamos los padres, o nos sentábamos nosotros y había que hacer la tarea. O sea que la memoria tiene un... pobrecita, va mal. Y yo creo que está mal que no nos explotemos en la medida de la que tenemos que hacer. Pero bueno, yo no te puedo decir cómo se enseña la tabla del multiplicar en este momento, pero sí te puedo decir que hay un montón de recursos dentro de los modelos, dentro de la matemática realista, que ayudan a eso. Viste la experiencia de los chicos de mi acelerado, es darles problemas y cómo empiezan ellos a trabajar. Algunos trabajan dibujando, otros haciendo su madre esperada, y otros entendiendo que es tanta feces tanto. Una vez que trabajan varios problemas... ¿Sí? Pues sí, entonces... ¿Se escucha? No. Ah, ¿qué está hablando? A ver, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Vos me preguntan cómo se introduce la multiplicación? ¿Sí? Bueno, con problemas, con problemas que tomen totalmente visado eso de estar sumando, 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 sumando... Entonces, eso condiciona, y hay que buscar un medio más eficaz, eso demanda una estrategia de mayor nivel, que es la multiplicación. Entonces, a partir de los problemas de los modelos que se dan, se van ejemplando los valores multiplicativos, que después se organizan a través de esta cadena de tablas que te mostré. ¿Sí? ¿Sí? Pero para los pequeños van a ser como una cifra. ¿Estamos de acuerdo? Y se puede usar la tabla 100 de multiplicar y sacar colecciones en la mani... de la manera que van adquiriendo manejo de los factores, de las multiplicaciones y sus resultados, van completando los valores hasta lograr ver qué irregularidades se dan a esa tabla ¿Y cómo significa vincular una tabla con otras? Que yo sé que si tengo los resultados de los dos y por cuatro, puedo lograr los dos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es posible aprender un montón de cosas, sino aprender a vincular las cosas que son importantes. ¿No? Te puedo dar ahí esta tabla que te puede enseñar que esto es como se trabaja y tratando de cosas. Bueno. ¿Profesor? No sé. ¿Hay alguien más? ¿Otra? ¿Otra? Bueno, si no lo hacemos afuera, si quieres hablar, no sé. A ver. ¿Puedes pedir el tema que ocurre más adelante? No, por el dato que no se dice. A ver. ¿La propuesta de un tema que ocurre más en el diálogo? Sin embargo, hay un tema que se busca y estudiando en el diálogo. ¿Cuál es la matemática? 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 Bueno, les agradezco muchísimo por estar acá. Gracias. ¿Cuál es la matemática? 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 junto a un mundo o espacio tecnológico. Finalmente, la realidad no sólo sirve como área de aplicación, sino también como fuente de aprendizaje. Y darle justamente al final de eso, de sentido y libertad, dando a esta gente un ambiente de confianza en la humanidad. Y a todos los agradecimientos. ¿Han sido posible la palabra? Sí. Quiero terminar, agradecer a nuestros invitados, nuestros excelentísimos invitados, la doctora Ana Brestal, Puerto de Brestal, del Dordó, Juan González, y de verdad, la profesora Teresa Fernández. Y de verdad, la profesora Teresa Fernández. Y de verdad, lo que va a ser, queremos estar muy presentes. Para cada uno de ustedes, por su participación, por su apoyo, y cada uno, a la mayoría de ustedes. Muchas gracias a todos los invitados. Muchas gracias a todos los invitados. Gracias a todos los invitados. Gracias. A la maestra Teresa Fernández, como profesora de la Semana. como profesora de la Comisión. A la maestra, Teresa Fernández, como profesora de la Comisión. Y en nombre del colegio y en representación del director, recibo este regalo. Muchísimas gracias. Yo creo que la próxima vez no voy a venir a dar ninguna conferencia, sino voy a venir a aprender de la generosidad y de la simpatía y del buen trato que tienen los peguanos, que los argentinos no tienen nada. Así que muchísimas gracias por encendernos de hecho también. Nos vemos. También es importante agradecer a las personas que han hecho posible que se hagan también con más divisiones, como es el grupo de capacita, el Colegio Pueblo 3, el profesor de la Universidad de Ciencias Humanidades, que hoy estamos gracias al trabajo de la comunidad, también de la escuela, que hagan también con ustedes un tema interculturalidad que hace posible en esta conferencia. También de forma muy especial a ustedes, queridos participantes, por habernos trasladado el riesgo, que todos sepan que la universidad... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!